Este cuerpo es barato. Capítulo 351. En el borde exterior del campo de batalla, una figura caminaba lentamente. El hombre tenía una cara obstinada y parecía tener la misma edad que Gilian Yin. De hecho, era el discípulo mayor de Gilian Yin, Shen Tui. Discípulo, ver al maestro. Creo que eres tú también. Gilian Yin era como un profeta. Cuando murió, el mayor beneficiario fue, naturalmente, su sucesor designado, el único sucesor del arte del inframundo. Y aquellos que pueden incitar a los guardianes de izquierda y derecha a traicionarse. Ciertamente no un forastero como Shang Yang. Sólo puede ser el que puede prometer sus intereses. Maestro de secta, tu tiempo ha pasado, Zuoufa bajó la cabeza, todavía mostrando su asombro en este momento. Maestro, no puedes culpar al discípulo. Originalmente, el discípulo pensó que te arrepentías de haberle entregado la sagrada religión al discípulo esta vez. Como resultado, no tienes intención de abdicar en absoluto. Ya que no se la das, sólo el discípulo lo tomará en persona. Gilian Yin sonrió amargamente, la sangre goteaba de la comisura de su boca. No te culpo, ¿no es siempre así la herencia del maestro de nuestra santa secta? En ese entonces, también envié personalmente al maestro en el camino. De esta manera, el discípulo se sentirá más a gusto. Si no fuera porque ambos lados tienen armas, casi haría que la gente pensara que se trata de un par de maestros y aprendices que hablan sobre asuntos familiares, no una pelea de vida o muerte. «Shentuyu, date prisa y hazlo, hay muchos sueños nocturnos en la provincia», instó Shang Yang. «Shang Yang, ¿estás tratando de matarme?» «Shentuyu miró a Shang Yang. Aunque mi maestro es venenoso, pero con su habilidad, no debe haber perdido su poder de combate. En este momento, sólo lo dejará. Hazlo. Si tienes el corazón para defenderte, lo más probable es que renuncies al poder de su presión y hagas todo lo posible para matarme, un rebelde. «Jaja, no te preocupes, no lo haré», dijo Gillian Jin. «Después de todo, eres el único sucesor del arte del inframundo. Si mueres, nuestra sagrada religión estará en peligro, y con tus pensamientos y métodos, también puedes con tu talento en las artes marciales, este asiento no está preocupado por el declive de la sagrada religión en tus manos. El maestro puede decir eso, el discípulo se siente mucho mejor. «Oh, sí, todavía hay algunas cosas que el maestro necesita explicar. Maestro, dijiste. Zuokongming sigue siendo el gran protector. Ahora tus artes marciales no son suficientes para conmocionar al mundo. Necesitas el apoyo de Zuokongming. Su linaje y nuestro linaje del inframundo se han apoyado mutuamente durante más de diez generaciones y nunca se han traicionado, así que puedes úselo con confianza, en cuanto a los dos, puede darles beneficios, pero no puede darles la posición de gran protector del Dharma. El discípulo sabe. Además, en el futuro, si hay una chica llamada Limby Yun que trae una ficha y va al altar principal de la iglesia a buscarme, no la avergüences. ¿Limby Yun? ¿Es la hija de la maestra? Un rastro de intención asesina brilló en los ojos de Shen Tui Yu, cortando hierba y raíces, esta es la práctica diaria de su secta demoníaca. Quiero que sea mi hija, Gilian Jin miró a Shen Tui Yu. No pienses en cortar el césped y enraizar, ella y yo solo somos amigos, sus antecedentes son muy grandes, incluso un maestro no puede pagar para provocar uno grande. Si preguntas por este asiento, dirás que contraje una enfermedad grave y morí. ¿Quién es ella? Shen Tui Yu estaba un poco sorprendido, su maestro era el líder de la secta demoníaca. De hecho, dijo que no podía permitírselo él mismo. Esto hizo que Shen Tui Yu fuera algo increíble. ¿Es la princesa de la corte imperial? ¿Eso no es correcto, no hay princesas con diferentes apellidos en esta dinastía? Además, la secta demoníaca y la corte imperial nunca se ocuparían de eso. Una simple princesa está lejos del punto en el que Gilian Jin no puede permitirse el lujo de provocarla. Si fuera un príncipe el que viniera, se estima que tendría miedo. Gilian Jin bajó la cabeza y guardó silencio por un momento. Hay una maestra incomparable detrás de ella. Con su mente, si quiere vengarse de Shen Tui Yu, puede decirle directamente qué tesoros secretos se heredan en su cuerpo. Puede dejar que Shen Tui Yu le informe directamente con anticipación. Sin embargo, de esta manera, la secta demoníaca también sufrirá grandes pérdidas. No le importaba Shen Tui Yu, pero antes de que Shen Tui Yu no tuviera un discípulo que pudiera hacerse cargo de la secta demoníaca, Gilian Jin todavía esperaba que Shen Tui Yu pudiera proteger a la secta demoníaca de manera segura. Shen Tui Yu tenía algunas dudas sobre las palabras de Gilian Jin. ¿Maestro sin igual? El maestro incomparable que salió de la boca de Gilian Jin, ¿qué tan alto debería ser? El tercero y el cuarto no aprendieron arte del inframundo, por lo que no son una amenaza para ti, déjalos ocupar posiciones actuales en la enseñanza, y si no son agradables a la vista, serán exiliados a la periferia, y crecerás con ellos. Algunos sentimientos no tienen que ser asesinados. Sí señor. En cuanto al segundo niño, sus ambiciones de artes marciales no son inferiores a las de ustedes, veamos quién puede suceder a cada uno de ustedes. En este momento, los dos maestros y aprendices parecían como si nada hubiera pasado. Shen Tui Yu escuchó atentamente cada palabra de Gilian Jin. Sin embargo, Shang Yan, que estaba a su lado, no pudo esperar más. Shen Tui Yu, si no lo vuelves a hacer, el viejo lo hará por ti. Shen Tui Yu se volvió para mirar a Shang Yan. Está bien, si el jefe del negocio está dispuesto a hacerlo por ti, podrás evitar el crimen de asesinar a tu maestro. Los ojos de Shang Yan parpadearon, por supuesto que sabía que cuanto más pasara esto, menos ansioso estaría. No mires el envenenamiento profundo de Gilian Jin ahora, de hecho, es muy probable que esté saltando de la pared. Especialmente con su estado mental actual, no está seguro de ayudar a Shen Tui Yu a lidiar con él mismo, un extraño, independientemente de sus sospechas anteriores. Para permitir que Shen Tui Yu asumiera la posición de líder más fácilmente. Maestro, ¿hay algo más que explicar? Preguntó Shen Tui Yu. No Gilian Jin negó con la cabeza. El discípulo lo hará ahora, dijo Shen Tui Yu con indiferencia. Vamos, deja que el maestro finalmente pruebe tus artes marciales. Maestro, por favor aconseje, Shen Tui Yu no se atrevió a descuidar, a pesar de que el envenenamiento de Gilian Jin era profundo en este momento. Pero a lo que se enfrentó fue a la primera persona de la secta demoníaca, el gigante de las artes marciales. Incluso la persona número uno del mundo es posible. Una aura aterradora surgió repentinamente del cuerpo de Gilian Jin. El corazón de Shen Tui Yu se apretó y su mente estuvo vacía por un momento. Al momento siguiente, Shen Tui Yu estaba aterrorizado. Gilian Jin ya ha disparado. Incluso si está al final del tiro en este momento. Sin embargo, todavía podía volverse impotente en un instante. Justo cuando Shen Tui Yu pensó que moriría sin lugar a dudas. Una voz vino desde la distancia. Ah, sonaba como el llanto de una niña. Todos en la escena siguieron sus miradas. Pero descubrí que una chica cayó en el aire www.milnovel.com A. Gilian Jin, la abuela quiere que mueras. ¿What? Antes de que todos pudieran reaccionar, Bijun pateó el pecho de Gilian Jin con una patada desde el cielo. Sopló, Bijun se hizo eco de Gilian Jin. Bijun se cubrió los pies y rodó por el suelo. Ah, mis pies, Gilian Jin vomitó sangre vieja y Bijun pateó algunas costillas en pedazos. Y el propio Bijun no se sentía bien, y se rompió directamente los huesos del pie. Niña muerta, ¿por qué estás loca? Gilian Jin vomitó sangre con enojo. Bijun se volvió para mirar a Gilian Jin, se levantó con dificultad y cogeó hacia Gilian Jin. El apellido es Ji, en realidad envenenaste tu comida. La tía te va a matar a golpes hoy. Todos en la escena miraron a Bijun con una expresión aturdida. ¿Quién es esta chica? ¿Qué pasó con esta arena? Una niña tan joven se atrevió a hablarle así a Gilian Jin. Y ni siquiera mira lo que sucede a su alrededor. Gilian Jin se sorprendió cuando escuchó las palabras de Bijun. Luego dijo, No soy yo el que fue envenenado, mire a su alrededor, míreme otra vez, yo también estoy envenenado. ¿Eh? ¿Estás envenenado? Eres demasiado estúpido para ser envenenado, jaja, Gilian Jin miró a Bijun con una cara oscura. Esperaba que me salvaras, pero le di una patada. Tu cerebro es aún más estúpido. Gilian Jin estaba tan enojado que nunca había visto a un tonto así, pero hoy realmente le abrió los ojos. ¿Te atreves a llamarme estúpido? No eres aún más estúpido, pero fuiste envenenado. Ambos estaban un poco cansados, y Gilian Jin preguntó. ¿Qué debo hacer ahora? Bijun miró a Gilian Jin con desprecio y, en silencio, sacó un elixir y se lo metió en la boca. Caca, el pie fracturado con minuto de Bijun comenzó a sanar a una velocidad asombrosa. Gilian Jin miró el pie derecho torcido y deformado de Bijun y realmente se preocupó por la increíble velocidad de recuperación. ¿Qué acabas de comer? Bijun miró a Gilian Jin. ¿No te di una píldora que devuelve la sangre antes? ¿No te la comiste? ¿Esa cosa puede desintoxicar? No lo sé, de todos modos, las cosas que mi maestro refinó definitivamente no matarán a la gente. Todos están un poco confundidos ahora y no saben si esta chica es la salvadora de Gilian Jin o su enemiga. Maestro, ¿es ella la chica que mencionaste? Gilian Jin asintió, Shen Tui miró a Bijun. Ella no se ve muy inteligente. Gilian Jin bajó la cabeza, su propio discípulo fue sobresaliente y su vista fue aún más sobresaliente. Fue sólo cuestión de dos horas para ver realmente la esencia de Bijun, qué bofetada en la cara y qué locura. Bijun estaba furiosa, no estaba enojada porque Shen Tui dijo que no era muy inteligente. Era enojo. Ella había estado en amistad con Gilian Jin durante tantos años, pero Gilian Jin no la ayudó a refutarlo. Tú lo refutas. ¿Refutar qué? Tiene razón. Bijun agarró la barbilla de Gilian Jin con enojo. Viejo diablo, dime otra vez. Soplo, Gilian Jin escupió un bocado de sangre vieja. Bijun se sobresaltó. Viejo diablo, ¿qué te pasó? Todavía está muerto, dijo Shen Tui. El veneno en su cuerpo se ha extendido por todo su cuerpo, niña, te aconsejo que no entres en esta agua turbia. Bijun miró a Gilian Jin y luego a Shen Tui. Depende de esta chica decidir si este viejo demonio morirá o no. ¿De dónde es la chica salvaje? Gritó suavemente Shang Yang. Bijun miró a Shang Yang. Viejo, ¿de qué esquina eres? Niña salvaje, ¿sabes quién es el viejo? A la tía le importa quién eres. Arrogante e ignorante. Hoy, este viejo te hará saber las consecuencias de no mantener la boca cerrada. Shang Yang gritó en voz alta y golpeó la palma de su mano hacia Bijun con la luz roja en el aire. Bijun evitó la palma de Shang Yang. Sin más preámbulos, arrojó directamente el tubo cuadrado y redondo del corazón del trueno. Wosh wosh la luz plateada salió disparada. Bum bum, Bijun comenzó directamente el ataque indiscriminado. Shang Yang, Shen Tui y los dos grupos fueron bombardeados por Bijun. ¿Qué es esto? Los dos estaban extremadamente asustados y huyeron rápidamente. No corras. Ponte de pie y déjame pelear. Gritó Bijun enojada. Muerte a la tía. En este momento, una flecha oscura golpeó desde atrás. Bijun gimió, sacó la flecha en su hombro trasero y giró la cabeza para mirar. En realidad, fue una flecha oscura disparada por un soldado desconocido. La inversión directa de Bijun Kid el radio del tubo del corazón del trueno. Maldición. Bum bum, el soldado anónimo fue bombardeado con residuos de carne. Giliang Yin, que estaba a punto de morir, vio a Bijun atacar de forma tan indiscriminada. Enojado, engañó directamente al cadáver y gritó. ¿Eres tan serio cuando peleas conmigo, por qué hay tantas tonterías aquí? Debe tener la fuerza para estrangular a Bijun hasta la muerte. Estos pequeños bastardos son demasiado despreciables. Solo necesito tratar contigo cuando peleo contigo, y tengo que cuidarlos antes y después de pelear con ellos. No hay duda de que Bijun parece una niña muy inteligente. Pero este coeficiente intelectual de batalla es casi cero. Básicamente, se basa en el nivel avanzado de cultivar inmortales para luchar. Bijun giró el tubo cardíaco de Famigui Wanlei, y el tubo cardíaco de Famigui Wanlei sigui rociando una luz de trueno como si no quisiera dinero. Todos a su alrededor lo sintieron, Bijun solo estaba haciendo el ridículo. Pero mientras sobrevivas a esta ola, todo estará bien. La mayoría de las personas aquí son más inteligentes que Bijun. No, eso es un eufemismo. Exactamente todo. Hili Anjin sintió que si moría. El asesino debe ser Bijun. Este chico muerto lo va a cabrear. Finalmente, Famigui Wanlei Shinguan dejó de disparar y volvió a caer en manos de Bijun. ¿Por qué no disparaste? Dispara de nuevo. No hay poder espiritual, dijo Bijun con un soltero. Hili Anjin es un bocado de sangre vieja nuevamente. Eres tan especial que mejor no te dejo venir. ¿Estás aquí para ayudar o para dificultar las cosas? Date una patada tan pronto como salgas. Si das una patada, te das una patada, de todos modos, te vas a morir pronto, no está mal. Lo más importante es que dañas al enemigo por mil y pierdes 800 por ti mismo. Este enemigo sigue siendo tuyo. Los siete orificios de Hili Anjin dieron lugar al humo. Entonces finalmente me puse manos a la obra, pero comencé a no hacer nada. Pelea duro, tal vez llévate a Shangian. Un tiro aquí, un tiro allá. ¿Esto es pelear como un juego de niños? El cielo, la tierra, se apodera de este monstruo. ¿Qué dijiste que viniste a hacer? No te preocupes, todavía tengo un gran movimiento. Hili Anjin se cubrió la cara, ya no tenía cara para mirar. No esperaba que el último movimiento de Bijun tuviera ningún efecto. Esto solo está aquí para empeorar las cosas para mí. Este asiento aún puede aumentar un poco la fuerza interna. Más tarde, puedes correr y este asiento los detendrá. Viejo diablo, realmente tengo un gran movimiento. Hili Anjin cree que Bijun tiene un gran movimiento. Pero no pensó que la batalla de Bijun tendría ningún efecto. Al menos, si ha sido así todo el tiempo. No hay cantidad de grandes trucos. Mi gran movimiento nunca fallará. Hili Anjin dijo. Creo que tienes un fantasma. Chica salvaje, solo usa los movimientos que tengas, el viejo quiere ver y ver, jaja, Shang Yang se rió www.milnovel.com Aunque los movimientos de Bijun lo hicieron sentir extraño e incomprensible. Pero no tenía sentido. Al igual que ella, no podrá golpearlo en 100 años. Hili Anjin guardó silencio y estaba avergonzado por Bijun. Ríete, solo ríete. Después de que se use el gran movimiento de esta chica, depende de ti reír o no, Bijun miró a Shang Yang con una sonrisa burlancia. Solo espero y veo, no creo qué tipo de trucos puedes jugar con esta chica salvaje. Bijun dio unos pasos hacia adelante con una mueca, aunque Shang Yang todavía tenía una sonrisa en su rostro. Pero había un atismo de vigilancia en sus ojos. Aunque esta niña está peleando en un lío. Pero el poder del movimiento no es pequeño. Bijun respiró hondo y gritó al cielo. Maestro, ayuda. Todos miraron a Bijun con una expresión aturdida. Hace un momento, todos seguían esperando el gran movimiento de Bijun con varias mentalidades. Como resultado, al momento siguiente todos quedaron atónitos. ¿Es este el gran movimiento de Bijun? ¿Y por qué estás gritando al cielo? ¿Estás haciendo un escándalo? Todos miraron hacia arriba, no había nada en el cielo. No, parece que hay un pequeño punto negro. Es decir, ¿y es humano? Todos miraron al cielo sorprendidos. Todo el mundo no está tan seguro. Porque ese pequeño punto negro está demasiado alto. No puede ser humano. Al momento siguiente, todos sintieron que debía ser algún tipo de pájaro. No puede ser humano. Después de todo, ¿cómo puede una persona volar en el cielo? ¿Cómo podría ser posible volar tan alto en el cielo? Es que aunque no lo crean, siempre miran al cielo y no quieren apartar la vista. Maestro, si no bajas, me matarán a golpes. Entonces, ¿ese es realmente tu maestro? Preguntó sorprendida Gilian Jin. Sí, él fue quien me trajo aquí hace un momento. Cuando gritas así, él no puede oírlo. Está a una gran altura. Tienes razón. Bijun sacó el tubo del corazón Fang Yuan Lei e inyectó el último poco de poder espiritual en él. Wosh wosh, un relámpago estalló en el cielo. Bueno, entonces debería saber que lo necesito. Gilian Jin se sorprendió. No quise decir eso. ¡Qué rebelde! Hubo un rugido en el cielo. En el siguiente instante, una figura descendió del cielo. Bijun inconscientemente quería darse la vuelta y huir. Pero la mano de Shush y Aobai ya se había extendido y pellizcado la oreja de Bijun. Corre, corre de nuevo. Maestro, guárdeme un poco de cara frente a los extraños, vámonos a casa si tenemos algo que hacer. Dime claramente por qué me golpeaste con el tubo Fang Yuan Lei Xin. Te llamé durante mucho tiempo, pero no vi ninguna respuesta tuya. ¿Quién te dejó volar tan alto? Bijun miró a Shush y Aobai con enojo. Esa no es la razón por la que me golpeaste con Fang Yuan Lei Xin. Maestro, primero vayamos al grano y ayúdeme a deshacerme a dos tipos. Le prometo que no lo molestaré durante tres meses. Shush y Aobai miró a todos en la escena. En este momento, todos miraron a Shush y Aobai con nerviosismo. Un hombre que puede volar. No importa qué poder mágico sea este, es absolutamente extraordinario. ¿Cuáles son los enemigos? ¿Todos están de pie? Shush y Aobai miró a todos en la escena y dijo. No quiero intimidar al pequeño, recientemente creé un truco de espada, pruébalo. Si no lo haces, solo puedo disculparme. Todos dieron un suspiro de alivio, era solo un movimiento. Sin mencionar a Shang Yang y Shen Tui Yu, muchas personas presentes tenían bastante confianza en sus artes marciales. Y hay tanta gente aquí. Se estima que no caerá sobre sus cabezas. Hili Anjin miró a Shush y Aobai. Este joven no parece un maestro sin igual. Por supuesto, Hili Anjin sintió que si sus artes marciales llegaban al gran maestro, podría renacer y rejuvenecer. No es de extrañar que la otra parte pueda rejuvenecer la isla. Y la otra parte puede caminar en el cielo, esta habilidad es suficiente para sorprender al mundo. Maestro, no me avergüences. Si no puedes resolverlo con un solo movimiento, será una vergüenza para mi aprendiz. Le dije a este viejo demonio que eres un maestro del mundo, Shush y Aobai miró a Bijun. Cállate. Pero las palabras de Bijun también fortalecieron a Shush y Aobai. Shush y Aobai levantó la palma de la mano. Cinco millones de premios. ¿Cinco millones de premios? ¿Qué demonios es esto? Un torbellino ruega sobre el campo de batalla. Un ki de espada apareció en el viento, rodeando el torbellino. Todos son un poco desdeñosos, y muchas personas aquí pueden liberar un poco de ki de espada. En general, es un maestro de la espada de primera clase y aún puede hacerlo con algunas rondas de ki de la espada. Además, la energía de la espada en este torbellino parecía normal. Pero pronto uno se convirtió en dos. El ki de dos espadas se convirtió en cuatro, y el ki de cuatro espadas se convirtió en ocho, dieciséis, pronto, la energía de la espada en el torbellino se volvió densa. ¿Decenas de miles? ¿Unos cuantos millones? En este momento, las expresiones de todos se volvieron extremadamente asustadas. Entendieron vagamente lo que significaba el premio mayor de cinco millones. ¿Este tipo, no va a liberar cinco millones de ki de espada? ¿Qué broma, cómo podría pasar este tipo de cosas? Todos los espadachines del mundo juntos, se estima que no podrán liberar cinco millones de espadas. Pero al mirar la energía de la espada que casi cubría el cielo, todos tenían una sensación espeluznante. Incluso Gilian Jin no es una excepción. Miró a Bijun, quien una vez dijo que su maestro era diez veces más poderoso que ella. ¡Qué tontería, Bijun no está mal si tiene el uno por ciento de la fuerza de su amo! Los ojos de Bijun brillan, este truco es genial, quiero aprenderlo. Shush y Aobai frunció el ceño, todavía falló. Ni siquiera un premio mayor de un millón de dólares. Shush y Aobai presionó su palma hacia abajo. En un instante, innumerables espadas ki eran como un dragón real y un torrente. ¿Qué? Aquellos que pueden gritar son aquellos que no han tocado el torrente de energía de la espada. Y mientras toque el torrente de espada ki, es básicamente imposible incluso gritar. Todos saludaron a la muerte con ojos increíbles. Por supuesto, no todo el mundo tiene el coraje de enfrentarse a la muerte. Algunas personas optan por dar la espalda. No importaba si era de frente o de espalda. ¿Difícil? ¿Luchar con qué? Frente al torrente de millones de espada ki. Cualquier lucha parece inútil. Tal enemigo es simplemente imposible de derrotar. Hylian Jin estaba muy desesperado, descubrió que incluso si su netelar fuera diez o cien veces más fuerte, definitivamente no sería capaz de derrotar al hombre frente a él. Después de que pasó el torrente de energía de la espada, y mucho menos la gente, la tierra quedó aislada. Maestro, este truco es tan hermoso, quiero aprenderlo también. Aprende pedo, con tu cultivo actual, puedes inyectar tu poder espiritual en pasas de uva con un solo disparo. ¿Cuándo se puede usar? Construir una base puede usar diez mil espadas. Bijun tiene otro pequeño objetivo. Por cierto, maestro, ¿tiene un antídoto? No. Shush Yaobai miró a Hylian Jin. Dale un medicamento curativo, deja que su cuerpo se recupere y expulse el veneno del cuerpo, él mismo puede hacerlo. Shush Yaobai señaló en otra dirección www.milnovel.com alguien asomó la cabeza al suelo. Hay uno allí, y también está herido internamente. Él no es de nosotros, dijo Bijun, maestro, ¿por qué te perdiste uno? ¿No dijiste que todos los que están de pie son el enemigo? Ha estado acostado y pensé que estaba contigo. Liu Iidao, que se había estado escondiendo en la esquina, estaba deprimido. Sabía que se avecinaba la mayor prueba de su vida. Parece que tiene que mostrar las habilidades únicas de su juventud. Si esta técnica secreta es inútil, definitivamente morirá sin un cadáver hoy. En este momento, los músculos de todo el cuerpo de Liu Iidao se tensaron. No ha usado este truco durante mucho tiempo. También hizo que su respiración fuera un poco corta. No, ajusta tu respiración, no te metas con tu respiración. Liu Iidao recordó una voltereta hacia atrás. Sin pausa, dio un paso adelante nuevamente y su cuerpo rápidamente se precipitó hacia Shush Yaobai. 20 pies, 15 pies, 10 pies. No lo hagas antes de esto. No dispares. El corazón de Liu Iidao ya estaba en su garganta. Déjame usarlo. Déjame usarlo. Cuando estaba a cinco pies de distancia, Liu Iidao se arrodilló y se deslizó. Toda la acción es suave, perfecta hasta el extremo. Se deslizó hasta Shush Yaobai. Bueno Dom, su cabeza golpeó el suelo con fuerza. Con un suspiro de alivio, gritó. Mayor, perdona tu vida. Liu Iidao secretamente dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque hace muchos años que no utiliza este truco. Pero mientras pueda usar este truco constantemente, nunca falla. Shush Yaobai quedó atónito con este conjunto de trucos. Impredecible. Mayor, perdone su vida, este joven puede derretir oro y lanzar esgrima, saber cómo ganar dinero, tener una familia pequeña y conocer algunas habilidades médicas. Ha leído algunos clásicos y artículos abreviados, y ha escrito fantasmas para científicos. Exámenes. El nombre del sable es Broken Ejebrous. Cultiva el dragón pitón que enfurece el ki, y también sabe cómo hacer ejercicios externos. Una vez adoró la escuela Shin Yi, la escuela Taishan y Tai Lianmen. Ahora tiene 42 años. Todavía estoy en pañales, todas las personas que he matado en mi vida son personas que merecen morir, y nunca hay una sola alma, Liu Iidao informó directamente a su familia e incluso dijo la fecha de nacimiento directa sin decirle una palabra. Shush y Aubai se sostuvo la barbilla y miró a Liu Iidao durante mucho tiempo. Mayor, ¿todavía faltan sirvientes? Falta Shush y Aubai y no fue educado. Hili Angin, Bijun y Liu Iidao estaban todos confundidos. Originalmente, pensaron que Liu Iidao hizo una pregunta aquí. Luego, Shush y Aubai se negó como mayor, y Liu Iidao suplicó una y otra vez. Shush y Aubai se negó una y otra vez, y finalmente Liu Iidao dejó una oración. La amabilidad del mayor por no matarse pagará en el futuro. Esto casi ha terminado. ¿Quién sabía que Shush y Aubai no dudó en absoluto? Aceptó directamente la rendición de Liu Iidao. ¿No quieres ser mi lagayo? Está bien, dilo. Shush y Aubai levantó la mano, una espada dorada aquí colgando sobre su cabeza. Este aura de espada dorada es ordinaria, con la excepción de tener 40 metros de largo, no tiene características especiales. Liu Iidao inmediatamente se inclinó ante Shush y Aubai nuevamente. Conoce al maestro. Está bien, pero este Liu Iidao es demasiado ignorante. Te llamarás Liu Yemei en el futuro. ¿Liu Yemei tiene un nivel de alfabetización? ¿No te gusta este nombre? Shush y Aubai miró a Liu Iidao, quien dudó. La energía de la espada dorada de arriba se ha vuelto un poco más fuerte. Liu Yemei, conoce al maestro. Liu Yemei quería llorar sin lágrimas, sintió que su ilustre reputación estaba completamente derrotada hoy. Liu Iidao está muerto, de ahora en adelante solo Liu Yemei, y no más Liu Iidao. Maestro, vaya primero, enviaré a este viejo diablo en su camino. Shush y Aubai levantó las cejas de Liu y hacia Feijian. De pie sobre la espada voladora, esta es la primera experiencia de vuelo de Liu Yemei. ¿Por qué lloras? ¿No te gusta el nombre Liu Yemei? Liu Yemei fingió ser fuerte y sonrió. Aquí es el viento. No tenía dudas, si decía que sí. Shush y Aubai lo empujaría hacia abajo directamente. Viejo diablo, ¿quieres volver a Wuchen para recuperarte? No es necesario, las heridas de este asiento se han recuperado, y la mera toxicidad no es motivo de preocupación. Corta, mis piernas ya están temblando y mi boca todavía es terca, Billion curvó los labios. Toma esta píldora medicinal, la próxima vez que la tía vea que no vendrá a salvarte de nuevo, ¿no te mueres dónde? En la cuneta. No cometeré el mismo error una segunda vez. Maestro, ¿por qué estás de vuelta? Tan pronto como Hili Anjin giró la cabeza, fue golpeado por el pie de Billion. Jajai, Billion aplaudió. Está bien, esta vez realmente queremos verte de nuevo. Hili Anjin cayó al suelo agarrándose el estómago, mirando la espalda de Billion que se había ido. ¿Cuál de mis discípulos y nietos puede sostener este pie? Al menos tres costillas están rotas. Soportando el dolor intenso, enderezó las costillas y Hili Anjin dejó de tomar fotografías. Shen Tuyu, el rebelde, quería envenenarse otra vez. Se estima que el altar mayor también está desordenado. Necesita urgentemente volver y arreglar el lío ahora. Después de que Billion regresó a la academia, molestó a Shush y a Obai para que se enterara del premio de 5 millones. Shush y a Obai levantó directamente a Billion y lo golpeó. Atrévete a lanzarle bombas al maestro, contra ella. Billion también es confiable, lo que le da a Shush y a Obai un breve momento de tranquilidad para estudiar. En cuanto a Liu Yemei, Shush y a Obai le dio una serie de libros sobre técnicas modernas de fundición y le pidió que tocara hierro. En cuanto a Fen Ubian, Rainbow Monkream y Fen Dianjiu Kou. Shush y a Obai los dejaba pelear con títeres de cadáveres todos los días. Shush y a Obai ahora está fuera de la puerta y encerrado en el laboratorio. Incluso si es para probar el poder de combate del títere del cadáver, es directamente para dejar que el títere del cadáver encuentre a alguien por sí mismo. Aunque el títere del cadáver no tiene inteligencia, tiene ciertas configuraciones independientes y puede ejecutar comandos más complejos. Por ejemplo, vencer a la familia de tres, o ser golpeado por su familia de tres. El títere del cadáver ya ha tendido a perfeccionarse, ¿hasta qué punto? Dale partes, se golpea solo, se repara solo. Bang bang bang, hubo un fuerte golpe en la puerta desde afuera. Y el único que puede golpear la puerta con este tipo de fuerza es Bijun. Shush y a Obai parecía infeliz. ¿Qué tal si te das tres meses para limpiar? Durante estos tres meses, incluso detuve las clases en la academia. Estos dos están empezando a pelearse consigo mismos. Adelante Shush y a Obai cerró la prohibición. Si no activaba la prohibición, Bijun podría destruir todos los materiales en su laboratorio en un día. Solo que esta vez Bijun tenía crisa, con el rostro lleno de pánico. Amo, ama, la ama está a punto de dar a luz. Shush y a Obai se quedó atónito por un momento, luego se puso de pie y salió corriendo del laboratorio. Cuando llegó fuera del patio de Lupa y Yu, escuchó gritos desgarradores en la habitación. Me estoy muriendo, mátame, mátame. Cuando Shush y a Obai abrió la puerta, Wu Wei y Liu Yemei estaban allí. Ambos saben de medicina, pero no saben cómo dar a luz. Por supuesto, el punto más importante es, ¿dónde recogerlo? Esta es una pregunta, una pregunta extremadamente importante. Shush y a Obai vio a Lupa y Yu tirado en la cama dando vueltas. Su vientre brillaba con oro. Shush y a Obai encendió su visión. Vi que en el cuerpo de Lupa y Yu había dos bebés envueltos en una bola de carne. Originalmente fueron concebidos a partir de los tesoros de los cinco elementos y quedaron embarazados por sí mismos. Puede concebirse tanto en hombres como en mujeres. Pero si quieres dar a luz, solo puede ser una mujer. En el cuerpo de Lupa y Yu, estos dos niños son como si estuvieran sentados con las piernas cruzadas www.milnovel.com interdependientes. ¿No pueden ustedes dos cortar el estómago de Lupa y Yu? Shush y a Obai siguió tomando notas mientras preguntaba. Desde la concepción de Lupa y Yu hasta la entrega, Shush y a Obai mantuvo registros en casi todas las etapas. Shush y a Obai sintió que este proceso de embarazo era similar al de tener un bebé. El apellido Shush, eres tan cruel, quiero estar embarazada durante diez meses, ¿me estás haciendo esto? No quiero morir si abro el estómago. Fuiste tú quien dijo que te había matado, Shush y a Obai se encogió de hombros, ¿pueden ustedes dos hacer algo? Ahora, la única forma es llevar al niño por cesárea, dijo Lu Wei, simplemente no sé si obstaculizará el cuerpo del joven maestro Lu. Aunque es experto en medicina, realmente no sabe nada sobre maternidad. No sé qué buscar y cómo hacerlo. Ve a buscar una partera. Hom, mayor Hom, Lu Wei y Yu miró a Hongzue Suan, presa del pánico. Rainbow Moncream fue invitado por ellos. Y cuando escuchó que iba a dar a luz, dudó un poco. Pero pensé que sería bueno tener una mano en esto. Solo cuando llegó aquí, se dio cuenta, por qué Lu Wei y Yu estaba acostado en la cama. ¿Quién puede decirme qué está pasando? De ninguna manera, solo encontramos a uno de ustedes que tiene experiencia en el parto de bebés, dijo Bijun. Cuando dije que tenía experiencia en el parto, ¿no acabaste de decir que diste a luz a una cerda? Dijo Bijun. Sí, he entregado cerdas antes. Al menos es mejor que nosotros. Ni siquiera hemos entregado una cerda, dijo Bijun con seriedad. Hongzue Suan tiene una línea negra en la cara y todos tienen una línea negra en la cara. Incluso Lu Bai Yu, que estaba acostada en la cama, rugió. Lin Bijun. ¿Puedes encontrarme una partera decente? Durante un tiempo, ¿dónde me pediste que te lo encontrara? Una mujer normal debe buscar una matrona unos días antes de dar a luz, o incluso un mes antes. Pero en esta familia, nadie es confiable. Cuando llegó el momento de dar a luz, ni siquiera sabían quién era la partera que estaba cerca. No tuve más remedio que invitar a Hongzue Suan, que en algunos aspectos tenía experiencia en la entrega. ¿Cómo quedó embarazada este hombre? Hongzue Suan miró a Lu Bai Yu, que lloraba de dolor en la cama con una mirada increíble. Tienes que preguntarle a mi maestro al respecto. Es algo bueno que haya hecho. ¿Es esto un verbo o un verbo? Preguntó Liu Yemei en broma. Shush y Aubei giró la cabeza en silencio y miró a Liu Yemei. Ven a mi habitación esta noche. Suficiente de ti, Lu Bai Yu rugió con voz ronca. Respétame. Respeta a mi mujer embarazada, señora Fen, solo eche un vistazo. Si el niño puede nacer de manera segura, le devolveré la libertad a su familia. Esta vez es una familia de tres. Padre e hijo están a salvo. Agregó Lu Bai Yu. Hongzue Suan parecía impotente. ¿Cómo puede suceder esto? Cesare. Shush y Aubei se acercó a la ventana y le dio una pastilla a Lu Bai Yu. Lu Bai Yu se duermió gradualmente. Hongzue Suan dio un paso adelante y tocó el vientre de Lu Bai Yu. Corta un cuchillo aquí y saca el feto primero. ¿Y luego? Depende de la situación, dijo Hongzue Suan. Ahora tiene una forma de tirarse pedos y no sabe si habrá otras condiciones después de abrir el estómago. Maestría, propietario y todos miraron a Shush y Aubei, esperando que tomara una decisión. Shush y Aubei asintió. Es necesario abrir el estómago y no tenemos tiempo para considerar otros problemas. Shush y Aubei tampoco tiene una buena manera de hacerlo ahora. Si realmente hay un resultado irreversible, también encontraré una manera de salvar la vida de Lu Bai Yu. En este momento, todos solo pueden hacerlo, y Liu Yemei, el mejor espadachín, está a cargo. En el momento en que se abre el estómago, lo que todos ven no es una imagen sangrienta. Es un huevo de oro, y todos no tienen tiempo para asombrarse en este momento. Suprimiendo la conmoción en su corazón, sacó el huevo de oro. Y el cuerpo de Lu Bai Yu también se está debilitando rápidamente. La sangre brotó como una marea. Al ver esto, todos se apresuraron a detener el sangrado. Pero no importa cuánto lo intentaron, fue en vano. Shush y Aubei miró el cuerpo de Lu Bai Yu. En el momento en que salió el huevo dorado, el cuerpo de Lu Bai Yu parecía estar sin energía. Shush y Aubei inmediatamente sacó una píldora dorada. Pequeñas runas aparecieron en la superficie de este núcleo dorado. Este elixir dorado fue refinado por Shush y Aubei sin darse cuenta. Originalmente, lo que Shush y Aubei quería refinar era Jiyuandan. Jiyuandan fue originalmente una medicina sagrada para la carne y los huesos, e incluso si la mayor parte del cuerpo fuera destruido, podría recuperarse. Sin embargo, durante el proceso de refinación, provocó un rayo. Espera hasta que termine el rayo. Todo el horno de píldoras fue desechado. Todo lo que quedaba era este extraño Jiyuandan que se había convertido en oro. Shush y Aubei ha estado investigando a este Jiyuandan mutado. Shush y Aubei descubrió que había algún tipo de misterio incomprensible en estas pequeñas runas. Pero ver a Lu Bai Yu así. Shush y Aubei ya no podía ocultar sus secretos. Solo puedes poner esta píldora de fuente extrema mutante en la boca de Lu Bai Yu. En este momento, el sangrado de Lu Bai Yu se detuvo. Una por una las runas aparecieron en el cuerpo de Lu Bai Yu. Después de que estas runas circularan varias veces, golpearon la piel de Lu Bai Yu. La piel de Lu Bai Yu también comenzó a sanar rápidamente, y el abdomen cortado también se estaba curando a una velocidad visible a simple vista. Todos miraron la escena con incredulidad. Y estas runas todavía se están generando y se están integrando constantemente en el cuerpo de Lu Bai Yu. Maestro, ¿qué tipo de píldora le diste a Lu Gonzi? Daodan Shush y Aubei no podía pensar en ningún otro nombre, solo en este. Timbre, misión oculta. Daodan. Refina y nombra un elixir de al menos la calidad más baja que contenga patrones de Dao. Progreso de la misión. Completado. Recompensa. Diez mil poder de fantasía. Recompensa. Una parte de la explicación verdadera de los patrones de Dao. Recompensa. Ling Bao, un horno de bronce. Shush y Aubei se quedó atónito por un momento, simplemente lo nombró y completó una tarea inexplicablemente. Shush y Aubei miró las runas integradas en el cuerpo de Lu Bai Yu. ¿Son estas las llamadas líneas Dao? Shush y Aubei miró más serio. En este momento, Bijun y Wu Wei exclamaron. Descubrieron que se generó un rayo de energía espiritual en el cuerpo de Lu Bai Yu. Shush y Aubei miró más de cerca, Ling Gen. Ling Gen adquirido. Estas runas dieron origen a una raíz espiritual en el cuerpo de Gang Lu Bai Yu. ¿Qué pasó? Preguntó Liu Yeme y con curiosidad. Hong Shue Suan también estaba desconcertado. No tienen visión y, naturalmente, no saben lo que está pasando. Es solo que vieron ojos impactantes en los ojos de Bijun y Wu Wei. Bijun y Wu Wei miraron a Shush y Aubei. Shush y Aubei se tocó la barbilla y miró a Lu Bai Yu. La observación de esos patrones de Dao confirmó el contenido del conocimiento de la verdadera explicación de los patrones de Dao que acababa de adquirir. El patrón de Dao continuó durante unos minutos antes de disminuir gradualmente. Sin embargo, en este momento, Lu Bai Yu ya no tenía la apariencia pálida, débil y débil que tenía antes. Aunque todavía en www.grinovel.com está radiante, vivo y vigoroso. En este momento, la cáscara del huevo dorado colocado a su lado, como a Lu Yuki frente al sol abrasador, comenzó a derretirse gradualmente. Dentro de la cáscara del huevo dorado, dos bebés tallados en jade blanco se acurrucaron pacíficamente. Un bebé instigó el dedo, el otro puso una mano sobre el cuerpo del otro. Tanto Hong Shue Suan como Liu Yeme y tenían expresiones increíbles en sus rostros. Hoy han visto demasiadas cosas increíbles. El macho da a luz y pone un huevo de oro. En realidad, hay un par de tetos de dragón y fénix escondidos en este huevo dorado. Y este par de gemelos nació inusual. Es como si hubiera nacido con una figura celestial. Maestro, ¿quiénes son? Son tu tercera hermana menor y tu cuarto hermano menor, espera. Shush y Au Bai odia más a los niños, y cuanto más joven es, más los odia. No tiene nada que ver con su última vida, y probablemente no sean los mismos que en la última vida. Por cierto, planeo aceptar a Liu Bai y Yu como discípulo, y él será el quinto aprendiz junior en el futuro. Espere, maestro, el par de niños que dio a luz son la tercera hermana menor y el cuarto hermano menor, ¿por qué ocupa el quinto lugar? ¿Por qué debería ocupar el tercer lugar? Wu Wei miró a Shush y a Au Bai con una expresión confundida. No, solo quiero que sea el quinto, para ser precisos, después de sus hijos. Todos sintieron la malicia de Shush y a Au Bai. Imagínense, futuras conversaciones. Liu Bai Yu, hermano mayor, hermana, hijo, hija, mujer e hija. Papá, mamá, hermano menor. Cuenta muy feliz. Todos se estremecieron. Sin embargo, Liu Yeme y Hongzue Suan estaban asombrados. Todos los métodos de Shush y a Au Bai han ido más allá del sentido común. No lo quiero. Me niego, definitivamente no quiero ser el quinto hermano menor. Efectivamente, Liu Bai Yu se negó sin dudarlo. ¿Te negaste? Shush y a Au Bai no se sorprendió. ¿Quién hizo sus intenciones tan obvias? Shushian puede vivir para siempre, ¿realmente quieres negarte? Esto, no quiero, poder volar hasta el cielo, mover montañas y llenar el mar. No quiero y... Liu Bai Yu se mostró indiferente, pero le pidió que llamara a su hijo, hija, hermano mayor y hermana mayor. ¿Sigues vivo? ¿Quieres perder la cara? ¿Realmente no? ¿O bien? Shush y a Au Bai asintió alegremente. Entonces empaca y saluda, y camina lentamente. ¿Qué? ¿Me vas a ahuyentar? Sí, mi digna secta Shushian no es adecuada para que te quedes como un mortal de primer orden. Las montañas son altas y el camino es largo, por lo que puedes llegar hasta el final. Devuélveme a mis hijos. ¿Cuáles son tus hijos? ¿Tienes hijos? ¿Por qué no lo sabía? Esa es mi carne y mi sangre, nací en diez meses de mi embarazo. Liu Bai Yu se apresuró enojado y agarró el cuello de Shush y Au Bai. No te metas en problemas, dijiste que este tipo de cosas es imposible. ¿Eres un hombre, cómo puedes estar embarazada durante diez meses? Shush, ¿quieres abrir los ojos y decir tonterías? Hermano Liu, cuídate. Hermano Shush, ¿no puedes hacer esto, tienes el corazón para separarte de nosotros? Shush y Au Bai asintió en silencio. Tengo el corazón. El rostro de Liu Bai Yu estaba sombrío e incierto. Discípulo, conoce al maestro. Si realmente no quieres, no hay necesidad de forzarlo, dijo Shush y Au Bai a la ligera. Discípulo está dispuesto, la cara de Liu Bai Yu estaba llena de falta de voluntad. ¿Es cierto? Shush y Au Bai miró a Liu Bai Yu. Sí, el discípulo está muy dispuesto. Está bien, entonces te dejaré entrar de mala gana. ¿Puedes dejarme ver a mi bebé? Por supuesto que puedes, después de todo, es tu hermano mayor y tu hermana mayor, ve, por cierto, los nombré, no sé si te gusta o no, si no te gusta, eso no importa, no lo cambiaré por ellos de todos modos. Liu Bai Yu realmente quería intimidar a su maestro y destruir a sus ancestros en el acto, si no hubiera sabido que no podía vencer a Shush y a Au Bai, lo habría hecho hace mucho tiempo. Shush, maestro, son mis hijos después de todo, así que debería haber inventado el nombre. No, aunque nacieron en octubre de tu embarazo, no tienen por qué ser tus hijos. Sus padres pueden ser cualquiera, y tú lo hiciste tuyo. Dicho eso, pero, no seas grosero, ve a verlos y de paso dales de comer algo. Wu, ¿puedes encontrar una niñera para ellos? Nuestro presupuesto es un poco ajustado recientemente. Realmente no tenemos el dinero para encontrar una niñera. Por cierto, ¿quieres que te haga un truco? ¿Qué hechizo? Promover la lactancia. Liu Bai Yu estaba tan asustado que giró la cabeza y salió corriendo. Este maestro es un enfermo mental. Señor Wu, espere un momento. Hongzue Suan y Feng Wu Bian tomaron la iniciativa de encontrar a Wu Wei. En esta familia, Wu Wei es una persona normal. Al menos eso creen. Señor Wu, me gustaría preguntar, ¿cuáles son los criterios para que un maestro acepte a un aprendiz? Feng Wu Bian ya había escuchado de Hongzue Suan, todo tipo de cosas increíbles sobre los hombres que dan a luz y tocan la carne. El total de la pareja sintió que Shush y Aobai era de hecho un maestro del mundo. Y es del tipo que no puede ser más alto. Los dos discípulos de Shush y Aobai también son muy poderosos. Las artes marciales de Bijun son excelentes, incluso si los dos unen fuerzas, no son necesariamente los oponentes de Bijun. También hay todo tipo de poderes mágicos mágicos, que son abrumadores. Wu Wei también es insondable, y sus habilidades médicas tampoco tienen paralelo en el mundo. Entonces sienten que sí pueden dejar que su hijo adore la puerta. Incluso si se han ido en el futuro, Shush y Aobai y sus compañeros aprendices los apoyarán. —¿Ustedes dos, quieren que el joven maestro Feng se una a mi maestro? —preguntó Wu Wei. —Exactamente. —Me temo que esto no es fácil de manejar, —dijo Wu Wei. —¿Pero las calificaciones de mi hijo no son buenas? No se trata de la actitud de su hijo, pero se necesita una raíz espiritual para cultivar esta secta, y esta raíz espiritual es única. —¿Linghen? —¿Pero lo que el señor Wu y la señorita Bijun encontraron en el señor Lu en la sala de partos del señor Lu ese día? —En ese momento, Wu Wei y Bijun exclamaron de repente. —En ese momento, Hongzhu Eshuan y Liu Yemei se quedaron en blanco. No sabían cuál era la raíz espiritual que estaban gritando. —Exactamente, la medicina que mi maestro le dio al quinto hermano menor ese día parecía poder generar raíces espirituales adquiridas. —Es decir, si el maestro está dispuesto, incluso si no hay una raíz espiritual, ¿se puede recrear pasado mañana? —Esto no es algo que puedas controlar. —Si ustedes dos están realmente interesados, ¿por qué no le preguntas a mi maestro cómo? —Gracias señor Wu por decir la verdad. —Perdón por no ayudarlos a ustedes dos. —Señor Wu, nos ha ayudado mucho respondiendo nuestras preguntas. —Todavía necesito apresurarme a volver a la alquimia, así que no los acompañaré a ustedes dos. —Viendo la espalda de Wu Wei saliendo www.minovel.com los dos se miraron. —Sin límites, vamos a preguntarle al señor Shu ahora. —Me temo que no está bien. —¿Por qué? —Que el señor Wu era amigo cercano del señor Shu antes, pero no tuvo la oportunidad hasta que tomó prestado el poder del cuerpo masculino para concebir, y luego tuvo la suerte de tener la oportunidad de reconstruir las raíces espirituales de la futuro. —En comparación con el señor Wu, nosotros dos somos sólo dos. —Soy un extraño, y el poder de regenerar raíces espirituales probablemente no sea un método común, y el señor Shu probablemente no estará de acuerdo con nosotros dos. —¿Eso significa que nosotros, los Lianer, no tenemos oportunidad de ser aprendices? —Eso no es así. —Sin límites, ¿cuál es tu idea? —Para decirlo sin rodeos, si el joven maestro Wu tiene la suerte de ingresar, también es un mérito. —Si usted y yo podemos ayudar al señor Shu, tal vez Lianer pueda unirse a la puerta del señor Shu. —Es sólo que el señor Shu tiene grandes habilidades, ¿qué más podemos resolver tú y yo? —Maestro de secta, todos esos traidores han sido ejecutados y sus subordinados no se las han arreglado correctamente. —Por favor, pídale al maestro de secta que los castigue. —Olvídalo, Hilliangin negó con la cabeza. —Este asunto no tiene nada que ver contigo, no necesitas ser culpable, pero no quiero tener una segunda vez. —Gracias, maestro de secta, por su magnanimidad, Zuokongmin se inclinó respetuosamente y le agradeció. —Tengo algo que preguntarte. —Maestro, por favor hable. —¿Conoces al señor Shu? —Escuché que te golpeó. El rostro de Zuokongmin se puso rojo y blanco, pero miró a Hilliangin con un poco más de preocupación. —Maestro de secta, ¿ha tenido un conflicto con ese señor Shu? —No, sé lo que te preocupa. —Tengo una buena relación con uno de sus discípulos y tuve la suerte de ver sus increíbles poderes mágicos, pero nunca había oído hablar de este señor Shu, así que quería que pregunto. —¿Sabes su origen? —Subordinados, los subordinados saben, aunque están incompletos, saben un poco, Zuokongmin bajó la cabeza y dijo. —¿Usted pude decirme? —El maestro de secta, que el señor Shu dijo que nunca permitiría que sus subordinados revelaran nada. Si se filtrara, mataría mi sagrada religión con sus propias manos. —¿No puedes revelarlo en absoluto? —Maestro de secta, el origen del señor Shu es muy importante, una vez que se revelen algunas noticias, el mundo se estremecerá. En ese momento, habrá problemas para encontrar al señor Shu, y el señor Shu definitivamente lo hará. —Enojaos y sacad mi santa religión. —¿Es tan grave? —Me temo que es más grave de lo que imaginó el líder, dijo Zuokongmin con impotencia. En comparación con la identidad del señor Shu, cambiar la dinastía no es nada. Gilian Jin se sorprendió, Zuokong dijo claramente que cambiar la dinastía no es tan serio como exponer la identidad de esa persona. —¿Cuál es la identidad de esta persona? —Dado que el líder de la secta está en buenos términos con ese discípulo, es una bendición para esta secta. Gilian Jin asintió, de hecho, esta vez escapó. —También es gracias a conocer a Bijun. —De lo contrario, esta vez, realmente moriría a manos de Shen Tuyou, un rebelde. —Dado que es un inconveniente para usted decir más, este asiento no lo avergonzará, pero después de todo, contactó al señor Shu antes con este asiento, entonces, ¿qué necesita ser advertido? —¿Dónde puedo atreverme a advertir al líder de cualquier cosa, siempre que no sea un enemigo de él? —No necesito que me lo digas—Gilian Jin asintió levemente. —Piense en el horror del premio mayor de 5 millones de Shu Shiaobai. —Gilian Jin está de mal humor incluso ahora. —La sugerencia de mi subordinado es que en Wuchen, a excepción de los discípulos que dejaron una pequeña cantidad de información, el resto de las personas deberían irse de Wuchen. —¿Esto por qué? —Maestro de secta, también debe saber que algunas personas en nuestra secta son dominantes, y es difícil garantizar que no provocarán a esa persona. —Una vez que realmente enojen a esa persona, será un desastre para mi secta, y Wuchen es sólo una pequeña fortaleza, es de mal gusto, es una pena abandonarlo, es mejor simplemente renunciar a él y evitar riesgos. —Lo que dijiste tiene sentido. —Maestro de secta, hay una cosa que mis subordinados aún no han informado. —¿Qué pasa? —Mis subordinados encontraron la tumba del emperador milenario el año pasado. —¿Eh? —Escuché a la gente hablar sobre esto, pero escuché que no encontraste nada en la tumba del emperador milenario, y también sufriste grandes pérdidas. —Zuo Kongmin es su compinche, por lo que está dispuesto a creerle a Zuo Kongmin la mayor parte del tiempo. Pero después de escuchar que la tumba del emperador milenario fue descubierta por Zuo Kongmin y se adentró en ella. —Hillian Jin todavía investigó cuidadosamente la situación de Zuo Kongmin después. —Asegúrate de que Zuo Kongmin realmente no obtenga nada. —Después de todo, nadie sabe qué hay en esta leyenda tan difundida. —No hay garantía de que Zuo Kongmin no se deje llevar por los enormes beneficios. —El linaje de Hillian Jin y el linaje de Zuo Kongmin pueden seguir apoyándose mutuamente durante más de diez generaciones. —No se trata de lealtad, sino porque están ligados por intereses. —La línea de Zuo Kongmin ha estado ayudando a la línea de Hillian Jin durante mucho tiempo. —Simplemente porque es rentable. —Una vez que se pierdan los intereses, también se cuestionará la lealtad de Zuo Kongmin. —No se puede decir que no tengo nada, dijo Zuo Kongmin. —¿Oh? ¿Qué obtuviste? —El levantamiento de los ciervos blancos, convocando a Wang Lincoln, Nanshan se unirá a la alianza y el mundo se unificará. —¿Eh? ¿No son estas pocas palabras la famosa batalla del ciervo blanco? —Sí, pero fue grabado en la tumba del emperador milenario. —Esto es imposible. —La tumba del emperador del milenio es la tumba del emperador Jin Lu, y el emperador Jin Lu era una figura veinte años antes de la batalla de Witedeer. —¿Cómo podría haber predicho lo que sucedería veinte años después? —Hay dos posibilidades. —¿O? ¿Cuáles dos? —O un ladrón entró en la tumba del emperador milenario antes que sus subordinados, y luego hizo todo lo posible para dejar estas palabras en una pared negra y dorada, solo para burlarse de los recién llegados. —¿Hay otra posibilidad? —¿La batalla de Witedeer en ese entonces era básicamente una escena, y esta escena fue dirigida por el emperador Jin Lu. —¿Cómo es esto posible? —¿Por qué el emperador Jin Lu hizo esto? —Para esconder el tesoro del milenio. —Hili Anjin frunció el ceño y miró a Zuo Kongmin. —¿De verdad crees que existe el tesoro del milenio? —Maestro de secta, el tesoro secreto del milenio es real, porque en ese momento en la tumba del emperador del milenio, el señor Shu también estaba allí. —¿Qué? ¿Obtuvo el tesoro del milenio? —Hili Anjin se sorprendió. —No, él no está interesado en el tesoro del milenio. —¿Cómo es eso posible? —¿Ese es un tesoro milenario? —Maestro de secta, esto involucra la verdadera identidad y los secretos del señor Shu. —Es un inconveniente para mis subordinados decir más, pero él realmente no está interesado en el tesoro del milenio. —Pero personalmente ha confirmado que el tesoro del milenio es real, y él ya lo poseía, por lo que, naturalmente, no necesitaba buscarlo. —¿Él posee un tesoro de mil años? —Eso no significa, una luz fría brilló en los ojos de Hili Anjin. —Maestro de secta, no golpee la idea del señor Shu. —No diga que no tenemos un tesoro secreto de mil años. —Incluso si lo tuviéramos, no podríamos ganarlo. —¿Quieres decir, que su identidad es más importante que el tesoro del milenio? —Zuo Kongmin bajó la cabeza y permaneció en silencio por un momento, y finalmente asintió. —Sí, su identidad es un secreto más grande que el tesoro del milenio. —Entonces, después de ver esta oración en la tumba del emperador milenario, deberías haber hecho una investigación relacionada, ¿verdad? —Con base en estas pocas palabras y combinadas con registros históricos, mis subordinados finalmente investigaron la ciudad de Giei, que fue la batalla final entre la antigua dinastía Fidu y las Cinco Alianzas. —Luego envié gente a hacer una visita sin previo aviso a la ciudad de Giei y descubrí que Giei ciudad hay un enorme palacio subterráneo debajo de la ciudad, que fue construido por todos los prisioneros después de la batalla decisiva, y también encontré a la gente de las Doce Puertas Doradas y de Jade. —También tienen muchas actividades en la ciudad de Giei, y probablemente también lo sepa. —El secreto de la ciudad de Giei, incluso escuché que el viejo enemigo del líder también viene a la ciudad de Giei. —Retumbar —El cielo está nublado. —Esta nube oscura ha estado sobre Wuchen durante medio mes y no se ha disipado. —Tanto Biyun como Wu Wei sintieron el poder aterrador contenido en esta nube oscura. —Sintieron que había un gran terror en las nubes oscuras. —Si algo cae en la nube oscura, puede hacerlos pedazos en cualquier momento y en cualquier lugar. —De modo que estos días, han estado mirando al cielo. —Esto debe haber sido hecho por el maestro. —Segundo hijo, ve y pregúntale al maestro qué está pasando. —Fui a llamar a la puerta ayer, y el maestro estableció una prohibición. No pude entrar y no hubo respuesta cuando llamé a la puerta. —¿Qué diablos está haciendo el maestro? —Siempre parece que algo grande está por suceder. Los dos hermanos y hermanas lo discutieron durante mucho tiempo, pero no llegaron a ninguna conclusión. En este momento, la voz de Shush y Aobai vino detrás de ellos dos. —¿Ustedes dos no están haciendo nada? —Charlando aquí. —Ah, maestro. Ambos se sobresaltaron. —Maestro, ¿estás fuera? Bueno, Shush y Aobai miró hacia las nubes de tormenta en el cielo, frunciendo el ceño ligeramente. Desde el nacimiento del tercer y cuarto hijo, Shush y Aobai sintió que su investigación estaba a punto de dar sus frutos. Sin embargo, aún no existe una integración completa. Sin embargo, este mundo parece sentir el aliento de Shush y Aobai. Leiyun comenzó a generar, queriendo borrar levemente el significado de Shush y Aobai. Una vez que el alma naciente de Shush y Aobai se condense, esta calamidad seguramente caerá. ¿Hay algún lugar con hermosos paisajes por aquí? —Maestro, ¿busca un lugar con hermosos paisajes? ¿Quiere vivir o enterrarlo? Shush y Aobai agarró el cuello de Biyun. —¿Estás esperando que muera Lao Tzu para que puedas heredar todo como maestro? ¿Qué dijo el maestro? —¿Cómo pudo el discípulo tener una idea tan rebelde? —Absolutamente nada. —No tú tienes. —No lo hice, incluso si lo hiciera, me gustaría esperar a que acumules suficiente riqueza antes de tener esta idea. —Con tu riqueza actual, maestro, desprecio tener esa idea. Wu Wei bajó la cabeza, siempre sintió que la hermana mayor era más favorecida que él. Ahora finalmente estaba seguro de la idea. Tian Tian y Shush y Aobai estaban hablando cosas escandalosas. Shush y Aobai no los mató a golpes. Esto no es lo que es el verdadero amor. —Maestro, ¿tiene algún requisito especial para este hermoso paisaje? —El mundo está lleno de energía espiritual, dijo Shush y Aobai. —¿No es lo mismo en todas partes? —En general, cuanto más abundante es la energía espiritual, más exuberantes son las plantas y más feroces crecen las bestias. En este momento, salieron Fen Luvian y Hongzhu Eshuan. —Señor, conozco un lugar y no estoy seguro si se adapta a sus necesidades. —¿Eh? Shush y Aobai se volvió para mirar a la pareja. —¿Aún no te has ido? —Señor Shu, hay un valle a 500 millas al norte de Wuchen. Se llama Valle Mágico. Ese lugar da mucho miedo. También hay una bestia gigante, tan grande como una montaña. —¿Existe realmente una bestia gigante tan grande como una montaña? —Wu Wei y Bijun estaban llenos de dudas. —Sí, respondió Shush y Aobai afirmativamente. —Aunque nunca se ha conocido en este mundo. Pero en teoría debería existir. Al igual que los elementos extremadamente densos se convertirán en bestias no convencionales. También es probable que la densidad del aura en el mundo del aura genere gigantes que van en contra del sentido común. ¿Dónde está la ubicación exacta de ese valle mágico? —Señor Shu, ¿por qué no lo llevamos allí? —Está bien, Shush y Aobai no se negó. Ustedes dos vigilen la casa. —Maestro, yo también iré, solo deja el trabajo duro de la limpieza al segundo niño. —Wu Wei levantó las cejas con enojo, quiere salir y saludar, y yo no quiero mirar la casa. Escuchando el llanto tercero y cuarto todos los días, que sería feliz. —Recientemente, Wu Wei ni siquiera practicaba la alquimia. —Es realmente demasiado problema. —Ha estado aprendiendo formaciones recientemente. —No para nada más, solo para aprender la matriz de aislamiento acústico. —Maestro, yo también iré. —Shush y Aobai lo pensó por un tiempo, aunque el cultivo de los dos no es alto esta vez, si pueden observar el proceso de formación de un bebé, será de gran ayuda para su cultivo. —Bei llama al quinto. —Maestro, ¿no quiere traer el tercero y el cuarto con usted? —Trae un pedo shush y Aobai puso los ojos en blanco. —El tercero y el cuarto todavía son bebés. —Luba y Yu ni siquiera ha comenzado a practicar todavía. —Siguieron para observar el proceso de formación del bebé, ¿entiendes? —Principalmente porque molesta a los niños. —No mucho después, llegó Luba y Yu. —Maestro, los ojos de Luba y Yu tenían círculos oscuros en este momento. —Él estaba a cargo de amamantar a los niños todos los días y estaba realmente mareado. —En cuanto a shush y Aobai y otros, no son personas confiables en absoluto. —Total desprecio por el tercero y el cuarto. —No significa nada ayudarlo. —El quinto, llevaré al mayor y al segundo para salir unos días. —Vaya y solo a... —¿Le deseo al maestro un buen viaje? —Encuentra más palabras bonitas y toma la iniciativa la próxima vez. —Sí, maestro, maestro, ¿por qué no trae al tercer y cuarto hijo y los deja salir y conocer el mundo? —Shush y Aobai miró a Luba y Yu. —¿Es fácil para ti llamar al tercer o cuarto hijo ahora? —Entonces, ¿qué puedo hacer? —Definitivamente no pueden llevarlos en el camino, shush y Aobai sacó un talismán. —Hice esto y usé mi fuerza interna para ponerlo. —Puede golpearme. —Durante los pocos días no estoy toma, puedes ponerlo en el talismán. —A tu lado. —Maestro, ¿no me darás el arma mágica? —El hermano mayor y la hermana mayor tienen ambos. —Entonces deberías comenzar a practicar para mí primero. —Si no tienes poder espiritual, es inútil darte armas mágicas. —¿No tuve tiempo de preocuparme por estos dos niños? —Ustedes eran los que querían quedarse en ese entonces. —¿Comenzaron a despreciarlos tan pronto? —Son su carne y sangre. —Yo, yo no los desprecio. —No, ¿lo has hecho? —Shush y Aobai miró a Luba y Yu. —No salgas recientemente tilde www.minovel.com y caos afuera ahora, es mucho más seguro quedarse en casa, si estás en peligro, escóndete en casa, arreglea van, mientras estés dentro de la academia, puedes matar a cualquiera. —¿Eh? ¿De verdad? —¿Puedo hacerlo ahora? —¿Quieres usarlo en mí, verdad? —Ja ja, nada, ¿cómo podría engañar a mi maestro y destruir a mis antepasados? Luba y Yu bajó la cabeza. Los ojos de Bijun se iluminaron. —Maestro, ¿qué debo hacer? —¿Cómo puedo iniciar una prohibición? —Hermana mayor, esta es una cadena de nueve estrellas. Mientras controle los ojos de la matriz, todos los enemigos dentro del alcance alta cadena de nueve estrellas son escoria. —Shush y Aobai señaló la mesa de piedra en el patio. —Ese es el ojo de matriz, y te enseñaré cómo controlarlo. Después de explicar una serie de cosas, Shush y Aobai salió. Shush y Aobai no estaba preocupado por el accidente del Uba y Yu. —Uchen ha estado en calma recientemente y no hay personas sospechosas que entren o salgan de Uchen. Este físico es barato de vender, aunque Shush y Aobai dejó solo al Uba y Yu, el tercero y el cuarto. Sin embargo, Fenian también se quedó. En palabras de Boundless Winnerain Bound one crean. Eso es construir la relación entre el mayor y el hermano de antemano. A excepción de las partes, todos los demás expresaron su satisfacción con el arreglo. En cuanto al temperamento del partido, se opone mucho a este arreglo. Porque se siente un héroe joven y prometedor con un futuro brillante. En este momento, debe aprovechar el tiempo para ir a los ríos y lagos. Salva el mundo unas cuantas veces, ayuda a la justicia unas cuantas veces, conoce a algunas mujeres caballerosas y mata a algunos villanos. No fue hasta que Fen Luvian y Hong Shueswan abandonaron la lucha después de la educación física. Luba y Yu y Shush y Aobai estaban muy satisfechos. Porque Luba y Yu sintió que tenía un ayudante adicional. Shush y Aobai puede salir más a gusto. Boundless Winnerain Bound one crean están más satisfechos. El hijo finalmente obedeció su arreglo, lo cual es gratificante. Ciudad capital, casa de los ciervos. En ese momento, el venado oficial estaba hablando con una hermosa mujer de la misma era. Esta hermosa mujer es la líder contemporánea de la secta de los cinco elementos, Jian Yowli. La puerta de los cinco elementos no es muy conocida en la arena, pero su fuerza no es más débil que la de la gran facción. Y este Jian Yowli es el mismo, no muy famoso, pero su fuerza ya está al nivel de un gran maestro. El viejo Lu, la familia Sima, la familia Zhou y la familia Pan han sido eliminadas, y ahora solo quedan su familia Lu y mi familia Five Elements Gate Jian. ¿Quién lo hizo? ¿Lo investigaste? No, no hay información. ¿No atrapaste a algunos asesinos hace algún tiempo? ¿No les abriste la boca? Todos muertos. El viejo ciervo frunció el ceño y su rostro mostró un poco de disgusto. La familia de Jian, te entregué gente y me respondiste así. No puedes culparme. Estos asesinos son extremadamente extraños. Tienen una forma de suicidarse cuando no pueden mover las manos y los pies, o incluso cuando su fuerza interna está bloqueada, dijo Jian Yowli impotente. Ella también está muy preocupada por esto y nunca se ha encontrado con una organización tan hostil. Debes saber que ella se ha encontrado y se ha enfrentado incluso a la organización de asesinos más elitista. Pero incluso estas poderosas organizaciones no dijeron que todos los miembros fueran imprudentes. Es completamente la mirada de no tener miedo a la muerte. Si no están de acuerdo y se suicidan, no negociarán con ustedes en absoluto. Esto tampoco condujo a ningún progreso en su investigación. Familia Jian, su familia Five Elements Gate Jian no es la culpable detrás de escena, ¿verdad? Si la anciana es la culpable detrás de escena, no tienes que decir tonterías contigo. ¿No es fácil matar a tu familia de ciervos directamente? Dijo Jian Yowli con una sonrisa burlóncia. Está bien, hablemos, ¿qué hacer ahora? Dijo irritado el viejo ciervo. Es mejor convertir la defensa pasiva en activa que pasiva. ¿Cuál es el significado? Esa cosa fue dejada por nuestros antepasados, pero no nos dijeron cuándo abrirla. Ya que ese es el caso, abrámosla ahora. La familia Sima, la familia Zou y la familia Pan han sido destruidas, así que sólo tú y yo somos izquierda. ¿Puede tomar una decisión, qué dices? ¿Este y aún quieres mantener este secreto milenario y arrastrar a toda tu familia a la tumba? A nuestras cinco familias ahora les faltan tres, ¿estás seguro de que podemos abrirlas? Hay cinco miembros de la familia en mi secta de los cinco elementos, dijo Jian Yowli. Y tu familia Lu tiene cinco miembros de la familia. Aunque el tesoro secreto milenario requiere cinco familias, de hecho, lo que realmente se necesita no son cinco, sino dos. Las cinco familias de ese año usaron su propia sangre como llave para desbloquear el tesoro, y al mismo tiempo necesitaban cooperar con un método único. Sólo extremadamente cinco familias y al mismo tiempo extremadamente cinco métodos pueden desbloquear el tesoro. De hecho, este arreglo fue dirigido por la familia Lu y la familia Jian. Por lo tanto, la familia Jian se ocultó y fundó la escuela de los cinco elementos, y la familia Jian ha estado recopilando en secreto los métodos de enseñanza únicos de las otras cuatro escuelas. Aunque las cuatro familias parecen tener sus propios métodos de herencia. Pero, de hecho, si realmente hay que tener paciencia, lleva décadas, o incluso cien o dos años, y no es del todo imposible. En cuanto a la familia Lu, por supuesto, no son los que mantienen la guardia alta. También han estado observando en secreto a varios otros a lo largo de los años. Cada vez que alguien tiene un desastre natural o provocado por el hombre, saldrá para ayudar a limpiar el desorden y, de paso, arreglar un lugar para vivir. Decir que es para ayudar a los demás, es mejor decir que es para recoger la sangre de varias otras familias. Teóricamente, no hay diferencia entre descendientes directos y concubinas. Los otros tres ya han nacido. Solo quedan la familia Lu y la familia Jian. Si este tesoro se abre o no, depende de ellos decidir. Lao Lu miró a Jian Yowli. ¿Cuándo obtuviste el método de nuestra familia Lu? Aunque la herencia de su familia Lu siempre ha sido muy secreta, no es completamente imposible de descubrir. Oh. ¿Cómo te enteraste? Tu familia Lu siempre ha transmitido el fa de generación en generación, ¿verdad? ¿De qué generación obtuvo los ejercicios tu familia Jian? Preguntó Lao Lu con una sonrisa. Tu abuelo, la generación del abuelo Lu lo consiguió. Oh, es increíble, pero sigue siendo el movimiento de primera clase de ajedrez de nuestra familia Lu. www.milnovel.com tilde jaja ¿Qué? ¿Cometimos un error? Así es, pero solo tienes la mitad. La herencia del arma de nuestra familia Lu se transmite de generación en generación, pero se divide en dos copias, y las dos copias están en manos de padre e hijo respectivamente. No transmita hijos, solo nietos. Jian Yowli regañó en secreto, la familia Lu son todos viejos zorros. En otras palabras, solo tiene la mitad de la ley en sus manos. En otras palabras, tengo que recuperar a Lu Gongzi ahora, ¿verdad? Naturalmente, el viejo ciervo asintió. Bai Yu nació y se crió en la familia de los ciervos, y ahora es el momento de que haga su piedad filial con la familia de los ciervos. Es mucho decir, no es solo para tomar un poco de sangre, ¿es tan serio? El viejo es viejo, y este derramamiento de sangre sigue siendo para el joven. Si ese es el caso, llame al joven maestro Lu y explíquele la situación. Es hora de irse. Si continúa lanzando, tal vez ese grupo de personas tenga éxito. Ahora no está en la capital. ¿Qué? ¿No en la capital? ¿Dónde escondiste a tu hijo? El viejo ciervo sonrió con amargura. ¿Dónde me escondí? Salió corriendo sin permiso. Para cuando me di cuenta, ya había salido corriendo de la capital, pero la familia Lu fue atacada muchas veces en ese momento, y era más es peligroso dejar que se quede en la capital. Simplemente lo dejé salir a esconderse, mi gente lo ha estado siguiendo y se enviará una información cada pocos días. Entonces tráelo de vuelta lo antes posible, instó Jian You Li. No tienes que ir a buscarlo para volver. Ahora está en Wuchen, y nuestro destino es la ciudad de Giei, que resulta ser una carretera, así que podemos partir directamente y llevar a mi hijo a Wuchen. No tengo nada que preparar. Mi gente también los ha traído. Puedes traer a tu gente e ir directamente. Este físico es barato de vender. Beber beber, Lu Bei Yu cruzó las piernas, sosteniendo a un bebé en sus manos izquierda y derecha, recostándose en la silla. Al ver a Fen Lian practicando artes marciales frente a él, su rostro estaba apagado. Hermano Fen, ¿tienes que quitarte la ropa para practicar artes marciales? Mi padre dijo que puedes ser invencible en el mundo quitándote la ropa y practicando artes marciales. Lu Bei Yu miró a Nan Fen Lian, niño tonto, fuiste engañado por tu padre. Hermano Fen, ¿crees que tu padre es invencible en el mundo? No Fen Lian negó con la cabeza. ¿Entonces se quitó la ropa para practicar? No despegues. Lu Bei Yu casi se atragantó con su propia saliva. Originalmente, pensó que Fen Lian estaba entrenando sin camisa como su hijo. El resultado es un pit son. ¿Entonces, crees que mi maestro es invencible? Yo, ¿cómo lo sé? Incluso si no lo es, probablemente no sea muy diferente, pero no se quita la ropa. Ese despreciable villano nunca me ha peleado de frente, y no admitiré su fuerza. Aunque a Lu Bei Yu no le gustó mucho el personaje de Shush y a U Bai. Pero el poder duro de la gente es muy duro. Esto no es aceptable. Afortunadamente, no pelearon contigo de frente. De lo contrario, se estima que Fen Lian y Hongzue Suan harán todo lo posible para encontrar a Shush y a U Bai. Hermano Fen, si quieres ser invencible, supongo que tienes que caer sobre mi maestro. Los pensamientos de Fen Lian y Hongzue Suan, excepto que no le dijeron a Shush y a U Bai, básicamente todos en la academia sabían lo mismo. Y todos tienen una buena impresión de ambos, y todos están dispuestos a ayudarlos a hacer sugerencias para ver si Shush y a U Bai puede aceptar a Fen Lian como discípulo. En cuanto a las personas que toda la academia no conoce, se estima que solo hay dos personas, Shush y a U Bai y Fen Lian. Y hay estas dos cositas en mis brazos. Hambre, el tercer niño palmeó el vientre de Lupa y Yu con su pequeña mano. Hermano Fen, ayúdame a hacer dos frascos de leche. Así es, este par de hermanos usaban botellas de leche en polvo, dadas por Shush y a U Bai. Oh, Fen Lian no eludió, e inmediatamente dejó de lado su postura y trotó para hacer leche en polvo. Debería ser el que tiene el corazón más justo en la academia después de Wu Wei, incluso más justo que Wu Wei. Wu Wei ha sido un poco inútil últimamente, y se está volviendo cada vez más como un viejo hábil. El cultivo no es bueno, y la alquimia no es buena. Después de remojar la leche en polvo, Fen Lian se acercó con dos botellas de leche. También probé calurosamente la temperatura de la botella. El tercer niño tomó el biberón, y la primera vez se lo dio al cuarto que estaba a su lado. Oye, come, el tercer niño sabe cuidar a su hermano menor, aunque sea menos de dos meses, de todos modos, cada vez que tenga comida, se la dará primero a su hermano menor. Wu Wei Yu, que es padre, no necesariamente tiene un tercer hijo sensato. Hermano Wu, también ha estado en la secta llamada Shu durante dos meses. ¿Ha aprendido algún poder sobrenatural? ¿Sáquelo y vea? Fen Lian pensó que si quería derrotar a Shush y a Ubai, primero debía entender su camino en las artes marciales. Sin embargo, este pequeño Jiu Jiu suyo es básicamente conocido por todos en el corazón de Simazao. Nadie lo conocía en general. Cada vez que Fen Lian saltaba frente a Shush y a Ubai. A lo sumo, Shush y a Ubai solo le dio una patada. ¿Qué estás practicando? ¿Qué tipo de aura estás buscando? Me tomó medio mes encontrarlo y luego me tomó otro medio mes comenzar. Las raíces espirituales del Ubai Yu son raíces espirituales adquiridas, y su talento no es muy bueno. En ese entonces, cuando vi Yun y Wu Wei comenzaron, ni siquiera tenían más de diez días. Todavía falta un mes para eso. No puedes aprender nada, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Soy Leil Indigen, mírame, Leifa, la técnica del rayo. Chicharrón, un pequeño arco, apenas visible con una lupa, bailó entre los dedos de Ubai Yu. Hermano Lu, ¿estás bromeando? En este momento, las dos pequeñas cosas sentadas en el vientre de Ubai Yu gritaron con entusiasmo. ¡Eeeh! Crack, crujido, crujido, vi un arco aparecer entre el tercero. Ese es un arco más fuerte que el padre de Ubai Yu. Los ojos de Ubai Yu se abrieron, lo que sucedió. Porque es el tercer niño que nunca ha practicado antes, y en realidad puede lanzar hechizos que requieren estimulación espiritual. Pero pensando en la recepción antinatural del tercero y cuarto, y el proceso de producción antinatural, no sorprende que tengan algunas peculiaridades. Maestro Lu, ¿no se siente avergonzado de ser superado por un niño? Nacieron para mí, el azul es mejor que el azul, ¿de qué hay que avergonzarse? Dijo lupa y Yu como algo natural. Maestro, ¿estás dormido? Todos miraron a Shush y a Ubai, que estaba sentado en el caballo. Mantuvo la cabeza baja y los ojos ligeramente cerrados. Parecía que estaba dormido o no, y había un leve ronquido en su boca. Bueno, Shush y a Ubai respondió levemente, no dormí, ahora está ralentizando su fisiología tanto como sea posible. Porque sintió que incluso si no tomaba la iniciativa de formar un bebé, el poder espiritual en su cuerpo se estaba ejecutando lentamente. Para que Shush y a Ubai no se atreviera a hacer demasiado ruido ahora. Entonces todos los demás pensaron que Shush y a Ubai estaba demasiado cansado. Maestro, si estamos cansados, ¿descansamos aquí por la noche? No, es importante, darse prisa, Shush y a Ubai cerró los ojos, bajó la cabeza y dijo. Señor Fen, ¿cuánto tiempo tenemos que ir? Con nuestros pies, deberíamos poder llegar en unos tres días. Maestro, ¿por qué no usas Feijian www.binovel.com? Es tan rápido que aparece en un abrir y cerrar de ojos, se quejó Bijun. No puedo usarlo ahora, dijo Shush y a Ubai. Oh. Los ojos de Bijun mostraban la mirada de engañar a su maestro y destruir a sus antepasados. Sus ojos estaban llenos del impulso de correr riesgos de peligros desconocidos. No seas ridícula, hermana mayor, ¿no crees que el maestro se ve más aterrador? Los nervios de Bijun estaban densos, pero Ubui sintió vagamente que Shush y a Ubai estaba reprimiendo su cultivo. Pero este tipo de supresión es como bloquear un volcán que está a punto de estallar. En este momento, un caballo de repente se precipitó al frente, y ese caballo era una niña de 15 o 16 años, mientras montaba el caballo, gritó. Ayuda, ayuda. Sopló, de repente, una flecha vino desde atrás y disparó directamente a través del pecho de la niña. La niña vomitó sangre y casi se cae del caballo. Detrás de la chica había una docena de bandidos con sencillos trajes profesionales. Jaja, la suerte es buena, hay algunos más, parece un rebaño de ovejas gordas. Shush y a Ubai y los demás montaban caballos altos y, naturalmente, parecía que valían mucho dinero. Bijun estaba a punto de hacer un movimiento cuando vio a Fen Luvian y Hongzhu Eswan hacer un movimiento. Shhhhh, en un instante, los dos salieron. Más de una docena de bandidos abandonaron el trabajo antes de terminar siquiera una serie de líneas. El rostro de la niña estaba un poco pálido, simplemente se ocupó de la herida y luego condujo su caballo al frente de Fen Luvian y su esposa. Gracias a los dos héroes por salvarles la vida, ¿puedo preguntar si los dos son Fen Luvian-Fen? ¿Héroes y chica o Guefros-Drainbow? Son mi esposo y mi esposa. Shhh es innecesario. Hay muchos bandidos aquí, por lo que debes tener más cuidado, advirtió Fen Luvian. Hay un pequeño pueblo 20 millas al sur. El joven quiere pedirles a los dos mayores que me acepten como discípulo. Este físico es barato de vender. Lo siento, ninguno de nuestros esposos planea aceptar aprendices. Tanto Fen Luvian como Hongzue-Suan rechazaron la solicitud de la niña. En este momento, la niña vomitó una bocanada de sangre negra. Hongzue-Suan se acercó apresuradamente a la niña. Envenenado. Hongzue-Suan presionó su palma en la espalda de la niña. La chica dejó escapar un suspiro de alivio. Sangre negra también fluía de las comisuras de su boca. Está bien, es solo un veneno normal, no es muy venenoso, dijo Hongzue-Suan. Niña, todavía tenemos cosas importantes que hacer. La niña inmediatamente agarró a Hongzue-Suan. Le ruego al mayor que me acepte como discípulo. Niña, Hongzue-Suan todavía negó con la cabeza. Niña, ese es el verdadero maestro sin igual, no somos mayores. Desde el punto de vista de la niña, Hongzue-Suan claramente estaba tratando de eludir. Fen Luvian y Hongzue-Suan ya eran jugadores top hace 20 años. Han pasado 20 años, aunque la reputación se ha reducido mucho. Pero, de hecho, aquellos que realmente saben cómo hacerlo saben que Fen Luvian y Hongzue-Suan son más fuertes que hace 20 años. La niña es de una familia de artes marciales, aunque sus artes marciales no son sobresalientes, su visión es de primera clase. La pareja acaba de lidiar con más de una docena de ladrones imprudentes. Las artes marciales mostradas son increíbles, como un dios descendiendo a la tierra. Si puede aprender estas dos artes marciales, tal vez la familia enemiga no sea un problema. Mayor, este joven tiene un profundo odio por la sangre y tiene que informarlo. Es sólo que las artes marciales del enemigo son fuertes y el joven no puede hacer nada al respecto. Hongzue-Suan miró a Fen Luvian y planeó dejar que su hombre se acercara para hacer un relevo. Después de todo, es más conveniente para los hombres decir qué tipo de palabras y no más. De todos modos, ella no podía decir nada cruel. Fen Luvian pasó al frente y sacó un libro secreto. Chica, si realmente estoy aquí, es un inconveniente quedarse más, ya que es un encuentro casual, practiquemos estas artes marciales, si puedes lograr un pequeño éxito, no me atrevo a decir invencible en el mundo, al menos la autoprotección es más que suficiente. Después de una breve vacilación, la chica se arrodilló directamente frente a los dos. Fendaxia y Reimbogel, si las dos no están dispuestas a aceptar a los jóvenes como aprendices, los jóvenes se preguntan a sí mismos ser impotentes para evitar la persecución del enemigo y luego caen en manos del enemigo, inevitablemente serán humillados, y en al final, todavía morirán. Sería mejor suicidarse aquí y dejar un cuerpo limpio. Este y incluso los dos viejos ríos y lagos están en problemas en este momento. Mirando las palabras y el comportamiento de la niña, ¿qué familia aristocrática debería ser? Su enemigo probablemente no sea un papel ordinario. Para que una niña tan joven viva en el extranjero, me temo que, como ella dijo, no puede escapar de la muerte. Niña, si no te disgusta la edad avanzada de mi esposo y mi esposa, entonces te aceptaremos como discípula registrada por el momento, e iremos a ti una vez que terminen los asuntos. Nos hemos establecido en Wuchen, y tú puedo ir a Wuchen y esperar un rato. Maestro, maestro, ¿puedes traer a tus discípulos cuando haces cosas? Los discípulos traen té y agua, y son expertos en todo. No es necesario, nuestro esposo y nuestra esposa no son personas ricas. La segunda vez que salgamos, solo debemos mostrarle el camino al señor Shu. El discípulo ha estado deambulando por varios pueblos cercanos y escondiéndose, y está muy familiarizado con esta generación. No sé a dónde van el maestro y la esposa. Valle mágico, dijo Feng Rubian. No es necesario que guíes el camino, nuestro esposo y nuestra esposa también conocen la ubicación del Valle mágico. Valle mágico. La cara de la chica mostró un poco de pánico. ¿Es ese el Valle Negro fuera de la ciudad de Dangbo? ¿Eh? ¿Sabes qué? Hace medio año, un prefecto recién ascendido de la ciudad de Dangbo escuchó que había muchas cosas dañinas para la vida de las personas en el Valle Negro y, a pesar de los obstáculos, condujo a más de 10,000 oficiales y soldados locales al Valle Negro, diciendo que quería matar a la gente. Como resultado, dos escaparon hacia atrás, uno de los cuales es el prefecto. Naturalmente, conocemos el peligro de ese lugar, Feng Rubian asintió. Así que es mejor que no lo sigas. Dado que los discípulos se inclinan ante la puerta, naturalmente deben avanzar y retroceder junto con el maestro y la esposa. Wei Yaner, naturalmente, no quería tener miedo de su cabeza cuando se convirtió en maestra. Aunque el Valle Negro es extremadamente peligroso, pero si quieres venir con tu amo y tu esposa, debería haber una manera de lidiar con eso. Feng Rubian dudó un poco y miró a Shush y a Obai. Señor Shu, ¿le importa si llevamos a nuestros discípulos con nosotros? Está bien, date prisa. La niña frunció el ceño levemente, sintió que la actitud de Shush y a Obai hacia Feng Rubian era muy irrespetuosa. Pero Feng Rubian no dijo nada, y ella no dijo mucho. El grupo siguió su camino. La niña estaba muy emocionada de poder adorar a Feng Rubian y Hong Shushuan. Incluso el dolor en el cuerpo se olvida. Maestra, maestra, mi nombre es Wei Yaner. Supuse que eras miembro de la familia Wei cuando vi tu fuerza interna. Estamos dispuestos a aceptarte como nuestro aprendiz, porque nuestro esposo y nuestra esposa eran mayores y tenían una profunda amistad con el maestro de la familia Wei. En cuanto a tu situación de la familia Wei, no dices nada. Podemos adivinar aproximadamente cuánto. Después de todo, Wei Yaner era sólo una mujer débil, y cuando habló sobre la gran venganza del genocidio, se echó a llorar. Aunque somos bien conocidos en la arena, pero si estamos hablando del verdadero maestro, tenemos que ser el señor Shu. Es una pena que no hayas tenido la oportunidad de adorarlo. Yaner está satisfecha de poder adorar a su maestro y no se atreve a cambiar de opinión. Oye, habiendo dicho eso, es sólo que los medios de nosotros dos son inferiores a los de ese señor Shu. www.minovel.com no deberías arrepentirte en el futuro. Wei Yaner no lo creía, sólo Feng Rubian y Hongzhu Eshuan estaban en sus ojos. Si hay alguien que puede transmitir sus artes marciales de venganza, sólo son estos dos. Y mirando la apariencia apática de Shu Shu y Aubai. Se siente más como un joven herido por el alcohol. Realmente no podía ver el comportamiento de un experto mundano. Por el contrario, los pocos a su alrededor son más espirituales que ese hijo. Especialmente al ver a Liu Yemei. Los ojos de Wei Yaner se entrecerraron. Liu Yigao. Wei Yaner se sorprendió en secreto. Pero piensa en los rumores sobre los ríos y lagos. Escuché que Liu Yigao consideraba la riqueza como su vida. A menudo pone cara al dinero para servir a los poderosos. Con esto en mente, no es tan extraño. Mirando a Wu Wei y Bijun nuevamente, Bijun es un niño grande. Correr, se siente como una cantidad inagotable de energía. En cuanto a Wu Wei, ha estado recogiendo hierbas en el camino. Se parece un poco a un médico salvaje. Después de que se puso el sol, todos descansaron en el lugar. Maestro, me voy de caza. Bijun felizmente corrió hacia el bosque. Beshush y Aubai se apoyó contra el árbol y asintió. Voy a ayudar a la hermana mayor. Wu Wei sintió que había mucha hierba espiritual aquí y planeó aprovechar esta oportunidad para recolectar más. Wei Yaner frunció el ceño levemente y recordó. Señor Shu, hay muchas bestias aquí. Escuché que hay bestias salvajes, así que tenga cuidado. Entendido Shush y Aubai asintió, y para este tipo de recordatorio, se metió en la oreja izquierda y salió por la derecha. Su energía ahora está enfocada en suprimir el poder espiritual. Wei Yaner estaba un poco insatisfecho con la actitud de Shush y Aubai. Justo cuando el ataque estaba a punto de ocurrir, Fen Rubian se adelantó. No hables demasiado, ve a buscar un poco de agua. Este físico es barato de vender. Cuando Wei Yaner regresó, vio varios animales salvajes en el fuego. Mirando varias bestias son feroces depredadores. Adivinando en mi corazón, se estima que Fen Rubian y Hong Shueshuan dispararon a la presa. Frente al fuego, Shush y Aubai permaneció en silencio. Después de la cena, Shush y Aubai le dijo a Wu Wei. Segundo, ayúdame a descansar debajo del árbol. Vaya. Wei Yaner estaba un poco desconcertado. Este maestro incomparable que fue elogiado por su propio maestro y madre, ¿es un inconveniente para moverse? ¿Parece esto un maestro sin igual? Se parece más a una persona demasiado indulgente. Bájate del caballo y pide ayuda, súbete al caballo y pide ayuda. Incluso ir a descansar bajo el árbol necesita ayuda. Wei Yaner incluso dudó si podría hacerlo si hubiera una mujer frente a él. También la hizo sentir curiosidad. Fen Rubian y Hong Shueshuan obviamente estaban liderando el camino para este apellido Shu. El estado actual de Shush y Aubai se está conteniendo. Ni siquiera me atrevía a tirarme un pedo, lo sentía un poco más duro, tal vez era el estado donde los pedos salían juntos. Después de una noche de descanso, todos continuaron el camino. Fen Rubian y Hong Shueshuan no han estado aquí durante muchos años y algunos no reconocen el camino. Sin embargo, Wei Yaner lo reconoció, por lo que básicamente abrió el camino detrás. Maestro, el valle mágico está adelante. Mirando el bosque frente a mí aquí, el bosque no se ve muy diferente de otros lugares. Sin embargo, Shush y Aubai ya puede sentir que la energía espiritual aquí es más fuerte que en otros lugares. Entra, dijo Shush y Aubai en voz baja. El rostro de Wei Yaner estaba sombrío, y lo que más le preocupaba aún sucedió. Maestro, hay decenas de miles de caballos adentro, dijo Wei Yaner preocupado. No te preocupes, está bien con el señor Shu aquí. Si tienes miedo, espera aquí primero, dijo Hong Shueshuan. No tengo miedo de la presencia del maestro y la maestra, dijo Wei Yaner con valentía. De esta forma, el grupo se adentró en el bosque. Después de entrar al bosque, todos se sintieron un poco extraños. Wei Yaner estaba aún más nerviosa, sosteniendo la espada en su mano. De repente, Shush y Aubai, que estaba al frente, tiró de las riendas. De repente, Fen Rubian y Hong Shueshuan saltaron de sus monturas. Espadas dobles desenvainadas. Un viento impactante barrió la luna. Una nube de polvo se levantó en el suelo. Decenas de raíces de árboles fueron cortadas y provocadas. Pero en ese momento, más raíces de árboles atacaron a la multitud como si estuvieran vivas. El manejo de la espada Wimboundless y Rainbow Moon Frost son como dioses, no importa cuántas raíces de árboles ataquen, no pueden acercarse al equipo. Los ojos de Wei Yaner estaban aturdidos, la habilidad con la espada de los dos era demasiado misteriosa. Estaba mareada de ver, y su corazón estaba aún más emocionado. Si puede aprender la mitad de la segunda esgrima antigua, esperará vengarse. Wei Yaner volvió a mirar en dirección a Shush y Aubai. ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¿Búsqueda del tesoro? En menos de un cuarto de hora, Fen Luvian y Hong Shueshuan habían cortado cientos de raíces de árboles en polvo. No fue hasta que no salieron raíces para atacarlos que la espada fue envainada. Este bosque es realmente extraño. Antes de ingresar al Valle Mágico, hay extraterrestres tan increíbles. ¿Estos árboles están vivos? La multitud se volvió más cautelosa. La situación aquí es muy diferente de la tierra peligrosa que han encontrado en el pasado. Los enemigos aquí son estas plantas. La multitud siguió aumentando. Hubo varias oleadas de ataques. Todos son ataques de las raíces de las plantas. Maestro, ¿por qué están vivas estas raíces de árboles? Preguntó Mijun con curiosidad. No entres en pánico, dijo Shush y Aubai casualmente, todavía luciendo somnoliendo. Maestro, le estoy haciendo una pregunta en serio, no responda tan superficialmente. ¿Cómo lo sé? Shush y Aubai puso los ojos en blanco. De repente, el cuerpo de Shush y Aubai tembló. No era que Shush y Aubai se estuviera moviendo, pero la montura que estaba debajo del trasero de Shush y Aubai se estaba moviendo. De repente, la raíz de un árbol negro y robusto envolvió los pies de la montura y tiró con fuerza. Todo el cuerpo de Shush y Aubai fue arrojado y la montura de Shush y Aubai fue arrastrada por los gritos. En este momento, las raíces de los árboles negros circundantes brotaron del suelo. Esta docena o más de raíces de árboles negros son como pitones gigantes. Era completamente diferente de las raíces que los atacaron antes. Lo que es aún más aterrador es que el extremo de la raíz en realidad abrió una boca. Todos tomaron una respiración profunda. ¿Qué monstruo es este? Shush y Aubai se dio unas palmaditas en el polvo de su cuerpo y abrió los ojos en silencio. Era la primera vez que se enfrentaban a un monstruo así. Comenzaron Feng Urian y Hongzhuishuan. Los dos son fuertes y fuertes, y el filo de la espada barrió dos ki de espada. Pero el ki de la espada golpeó esas raíces negras y ni siquiera se despegaron de la piel. Cuidado. Feng Urian empujó apresuradamente a Hongzhuishuan. La raíz de un árbol negro se precipitó hacia ellos justo en este momento. Ambos evitaron las raíces negras de una manera emocionante. Más raíces negras los atacaron. Las formas de los dos eran impredecibles. Por un tiempo, las raíces negras no pudieron hacer nada al respecto. Pero tampoco tienen problema con las raíces negras. Estas raíces negras son demasiado duras. Duro y escandaloso. El ki de la espada de los dos maestros supremos no podía dañarlos en lo más mínimo. En este momento, Liu Yemei disparó. Las artes marciales de Liu Yemei pueden tocar el borde del gran maestro. En términos de artes marciales, no es más alto que Hongzhuishuan y Feng Urian www.mginovel.com pero es bueno en el manejo de la espada, y su manejo de la espada es más poderoso que estos dos. Al mismo tiempo, siguió el lado de Shush y Aobai en estos días y comió muchas hierbas medicinales. Y también construyó un arma mágica real. Tan pronto como salió la hoja incomparable, fue como dividir el caos. Las raíces de los árboles negros frente a él fueron cortadas. Ustedes dos darán un paso atrás por ahora y me lo dejarán a mí. Hermano Liu, por favor. Ninguno de ellos es bueno para lidiar con tales oponentes. No es que no tengan capacidad sobrante, y además tienen cartas de mano que no han sacado. Pero cuando se usan estas cartas de triunfo, se convertirán en una carga más adelante. Wei Yaner vio a Feng Urian y Hongzhuishuan retirarse, e inmediatamente dio un paso adelante. Maestra, maestra, ¿están bien? ¿Qué puede pasar? Este tipo de escena no nos hará daño. Feng Urian agitó la mano. Párese junto al señor Shu. Si está en peligro, el señor Shu estará a salvo. Este I.B., Hongzhuishuan le dio unas palmaditas a Wei Yaner en el hombro. Retumbar. En ese momento, llegó un fuerte ruido. El suelo fue desgarrado en grandes áreas. Un árbol negro gigante se levantó del suelo. El diámetro del árbol gigante era probablemente de 7 u 8 metros, y era un poco terriblemente grueso. La altura no es muy alta, pero sólo hay un aura negra que se eleva desde el cuerpo. La placa inferior es una gran cantidad de raíces negras que se retuercen y ondean. La hoja de Liu Yemei se aciló horizontalmente, conteniendo la respiración, con los ojos acilados. Aunque pararse frente al árbol gigante negro parece insignificante. Pero este impulso no es débil en absoluto, y no hay miedo de retroceder. Wei Yaner se sorprendió por el árbol gigante negro. Este es el culpable que acabó con más de 10.000 soldados, ¿verdad? Este físico es barato de vender. Shush y Aubai miró hacia el árbol negro gigante frente a él. Este árbol gigante negro está bien, ¿verdad? Y la energía espiritual del cielo y la tierra fluye en su cuerpo, que es un gran tesoro del cielo y la tierra. Liu Yemei saltó alto y cortó a Wasan con un solo golpe. Se cortaron directamente dos raíces de árboles negros. Pero pronto, las raíces rotas volvieron a crecer. No importa cómo Liu Yemei decapitó las raíces del árbol, realmente no pudo dañar la raíz del árbol gigante negro. Y esas negras raíces de árboles que fueron cortadas cayeron al suelo y se convirtieron en cenizas. «Maestro, no se siente bien tratar con este monstruo del árbol negro», dijo Bijun mientras se acercaba a Shush y Aubai. «Lao Liu, vuelve», susurró Shush y Aubai. Wei Yaner miró a Shush y Aubai, pensando en cómo respondería. Shush y Aubai se volvió para mirar a Bijun. «Segundo hijo, ve tú. Maestro, me voy». Wu Wei parecía confundido. Después de que comenzó, solo hubo un puñado de intentos prácticos. La mayoría fueron golpeados. Y Fen Luvian, Ongyue Suang y Liu Yemei, los tres principales expertos, no pudieron resolverlo. «¿Qué puede hacer con un novato que ha practicado cuatro niveles de Ki?». «Usa trueno», dijo Shush y Aubai. «Maestro, vendré, vendré», gritó Bijun activamente, «¿qué puede hacer este pollo novato?». Hay oportunidades en la parte de atrás. Shush y Aubai miró a Bijun. Shush y Aubai podía sentir que había muchos monstruos de árboles negros bloqueando el camino. Wu Wei fue empujado por Shush y Aubai y se tambaleó hacia adelante. Es solo que la desgana está escrita en toda su cara. Mirando al monstruo del árbol negro frente a él, ahora quiere darse la vuelta y huir. El monstruo del árbol negro frente a mí agitó sus raíces como un monstruo pulpo gigante. Wu Wei respiró hondo y levantó los brazos. Wu Wei Yaner miró la espalda de Wu Wei. «¿Puede este tío realmente derrotar al monstruo del árbol negro?». Wu Wei no parece un maestro. Y hay un poco de debilidad en las cejas. Se parece más a un erudito como a un erudito. Usando Spirit Vision, echa un vistazo antes de atacar, recordó Shush y Aubai. «¿Visión?». Wu Wei Yaner tenía un poco de curiosidad. «¿Qué es visión?». «¿Artes marciales?». Cuando Wu Wei escuchó las palabras de Shush y Aubai, concentró su poder espiritual frente a él. Al momento siguiente, Wu Wei vio venas claramente visibles en el cuerpo del monstruo del árbol negro. «¿Es eso poder espiritual?». «No, no es poder espiritual, es algo diferente del poder espiritual. Se siente como si la energía espiritual del cielo y la tierra no hubiera sido templada después de entrar al cuerpo». En este momento, Wu Wei vio que esas venas se encontraban en el medio. El corazón de Wu Wei se conmovió. «¡Crepitar, crepitar!». Wu Wei condensó una bola de trueno entre sus palmas. Wei Yaner pareció sorprendido. «¿Qué clase de artes marciales es esta?». En este momento, la bola de trueno en la palma de Wu Wei de repente disparó un arco, trueno en su palma. La castración por arco es rápida hasta el extremo. En un abrir y cerrar de ojos, bombardeó el centro del tronco principal del monstruo del árbol negro. Auge, el tronco principal salió disparado directamente de un enorme agujero. Wei Yaner estaba un poco sorprendido, el poder era bastante grande. No es tan malo como pensaba. Pero este tipo de ataque es novedoso. En realidad puede liberar truenos. «¡Bajo el dolor del monstruo del árbol negro, las raíces del árbol atacaron repentinamente a Wu Wei!». «¡Shhhh!». La espada de Liu Yemei brilló y todas las raíces de los árboles entrantes fueron cortadas. «¡No es suficiente!», continúa, dijo Shush y Aubai a Wu Wei. El golpe de hace un momento no golpeó realmente el núcleo del monstruo del árbol. Wu Wei respiró hondo, generando poder espiritual nuevamente. El monstruo del árbol negro sintió peligro e inmediatamente murió su cuerpo. Auge, el golpe falló el hoyo anterior. «¡Maestro, solo puedo dar un golpe más, o dejar que venga la hermana mayor!». «¡Iré, iré!». Bijun ya estaba impaciente. En el camino, aparte de salir a cazar tres veces, en realidad nunca hizo nada. Ahora finalmente me encuentro con un oponente decente. Como resultado, Shush y Aubai le pidió a Wu Wei que lo hiciera de nuevo. ¿Dónde hace esto su cara? Después de todo, también es el matón número uno y el pionero de la montaña. Este tipo de cosas no tiene su parte, es tolerable o insoportable. Shush y Aubai miró a Bijun débilmente. «¿Este tipo de pequeña escena va a robarle a tu hermano menor?». «Está bien, está bien, segundo niño, sé más serio conmigo. Si el próximo golpe no puede tener éxito, entonces lo haré». Aunque Wu Wei no estaba muy preocupado por pelear. Sin embargo, siendo tan provocado por Bijun, todavía lo animó en secreto. Observa seriamente el movimiento del monstruo del árbol negro. Mente espiritual bloqueada. «Palma Leigh, vamos, Auge, la palma del trueno bombardeó». Palm Leigh golpeó con precisión la posición del último golpe en el centro del poste del árbol. Y este golpe se estrelló directamente contra el corazón del árbol. El cuerpo del monstruo del árbol negro se congeló repentinamente y nos movió por un momento. Wu Wei observó al monstruo del árbol negro y el ki que fluía en su cuerpo también desapareció. «Llamar, maestro, lo maté». Shush y Auvai asintió levemente. «Bien hecho». Wei Yaner estaba un poco sorprendida, el trueno de palma que Wu Wei acababa de mostrar era completamente diferente de las artes marciales que conocía. Sin embargo, en general también observó algunas deficiencias. «Ese poder es realmente bueno, pero lleva tiempo prepararlo. Los ataques que son completamente diferentes a los de las artes marciales pueden producir efectos inesperados. Pero no es fácil moverse, y si te enfrentas a un oponente poderoso». La otra parte no le daría a Wu Wei la oportunidad de actuar en absoluto. Incluso si se dispara, es absolutamente imposible golpear. Parece que el señor Shu todavía tiene algunas habilidades. De hecho, es único. Pero decir que los ermitaños son maestros, sin igual, etc. www.minovel.com Siempre siento que este tipo de elogio es un poco exagerado. Y mirando a este señor Shu, lo más probable es que haya algo mal en su cuerpo. Por eso parece tan débil. Bijun parecía infeliz. Mirando a los ojos de Wu Wei llenos de insatisfacción. «Nunca te había visto tan activo entre semana. ¿Por qué de repente peleaste conmigo hoy? Old Widow, ve y abre el cuerpo del monstruo del árbol, hay una cuenta en él». Liu Yemei saltó rápidamente al monstruo del árbol. Toma el cuchillo de donde el monstruo del árbol fue volado. Después de algunos cuchillos, vi una cuenta de color verde oscuro. «Maestro, ¿pero esto? Bueno, guárdalo». Shush y Aobai asintió, Shush y Aobai, Bijun y Wu Wei sintieron que esta cuenta verde oscuro contenía una fuerte vitalidad. «Qué bueno», los ojos de Bijun se iluminaron. «Maestro, ¿se puede usar esta cuenta para hacer un arma mágica para mí?» «Maestro, creo que esta cuenta es la mejor para refinar píldoras medicinales», dijo Wu Wei con una cara seria. «Hablaremos de eso más tarde», dijo Shush y Aobai en silencio, «Bijun, ha llegado tu oportunidad». Una gran cantidad de bestias comenzaron a aparecer, pero estas bestias parecían más altas que las bestias ordinarias. Algunas bestias tienen marcas de distorsión obvias en sus cuerpos. La bestia salvaje. La cara de Wei Yaner estaba pálida. Poder ser llamado por el nombre de la bestia salvaje, sin excepción, es aterrador e invencible. Casi todas las bestias salvajes tienen un nombre vicioso comparable al de un gran experto. «Es decir, aquí hay pocas fieras y otros tantos expertos destacados. El número de este grupo de bestias supera los 100, y entre ellos hay más de una docena de bestias salvajes». Esto conmocionó su rostro. «Maestro, Shimiyan, mío, todo mío». Bijun miró emocionada a las bestias frente a ella. Shush y Aobai empujó a Bijun. «B». El rostro de Bijun se llenó de alegría y saltó emocionada. «Está bien». Wei Yaner estaba horrorizado, este señor Shu estaba tratando de empujar a su discípulo al pozo de fuego. «¿No vio la alineación que había al otro lado? Esa es una alineación salvaje de estrellas. El tamaño de la ciudad puede ser masacrado en minutos. ¿Qué quiere decir con dejar subir a una niña que es más joven que él? Me temo que esa niña no es suficiente para que el All-Star se meta los dientes entre los dientes». A Bijun no le importa qué alineación hay al otro lado. Shush y Aobai no le dio más explicaciones, solo dijo «Ten cuidado. Me voy». Bijun ya había salido corriendo. Cuando Bijun se apresuró, una luz azul salió volando de su cintura, con un círculo de trueno. «Wosh, wosh». Decenas de luces azules brillaron. En un instante, varias bestias se convirtieron en escorria al frente de la manada. «¿Eh?» La cara de Wei Yaner mostró un poco de sorpresa. «¿Qué pasó con el truco de Bijun?» «¿Es muy poderoso?» Me temo que mi amo y mi ama pueden llegar a este nivel con todas sus fuerzas, ¿verdad? Hacer grandes movimientos al principio. ¿Fue un poco demasiado apresurado?» Desde el punto de vista de Wei Yaner, Bijun simplemente magnifica su movimiento. De repente, una enorme bestia salvaje corrió hacia Bijun. Cambio de viento y truenos. Bijun instantáneamente se convirtió en un trueno púrpura. Al atravesar el cuerpo de la bestia salvaje, instantáneamente chamuscó el exterior de esta bestia salvaje. Esa bestia salvaje no era apta para el dolor, y rugió varias veces después de caer al suelo. La mitad de su pelaje estaba electroquemado. Wei Yaner parecía incrédulo. «¿Es esa chica tan increíble?» Y el truco que usó hace un momento pareció convertirse en un rayo. ¿Es en lo que su secta es buena usando todo tipo de ejercicios de rayos?» Wei Yaner adivinó en su corazón. «Hay que decir que la fuerza de Bijun es mucho más fuerte que la de Wu Wei. Y en términos de experiencia de lucha, también es más rica. Wu Wei ahora es suficiente para usar algunos golpes de palma. Pero Bijun ha podido usar varios hechizos con facilidad. Aunque no arbitrario. Al menos es mucho más rico que los movimientos de Wu Wei. Zumbando, dos luces plateadas destellaron. La cabeza de una bestia fue perforada. Wei Yaner se sobresaltó de nuevo. «¿Qué clase de truco es ese? ¿Es un arma oculta?» Debido a que estaba a más de 10 metros de distancia, no podía ver qué tipo de ataque estaba atacando Bijun. Aunque Bijun estaba sola, no muchas de las manadas de bestias a las que se enfrentaba podían contactarla directamente. Y esas bestias ordinarias relativamente débiles representan una pequeña amenaza para ella. Incluso se convirtió en su barrera protectora. Cuando Bijun se enfrentó a este tipo de escena, fue como pato en el agua. Las bestias del lado opuesto tienen un físico fuerte. Pero no muchos entienden realmente la estrategia. Incluso esas bestias salvajes con alto coeficiente intelectual. Aunque están cerca de los mejores maestros en poder de combate. Pero son bestias después de todo. Bijun no necesitaba todo tipo de cálculos cuando se enfrentaba a Gilian Jin. Bloquee un objetivo y bombardee al oponente directamente con el tubo de corazón de trueno cuadrado y redondo. Básicamente un golpe y un golpe. Mientras sea bombardeado por Fang Yuan Lei y Xing Wan. Incluso con el poderoso físico de las bestias salvajes. No puedo resistir este ataque. Incluso si no murió, perdió su poder de lucha. Trueno de palma. Bijun golpeó otra andanada de truenos. Otra bestia salvaje murió. Wei Yaner estaba atónito. Después de ver la batalla de Bijun, su especulación anterior necesitaba ser anulada por completo. El poder de combate mostrado por esta chica ha excedido su imaginación. Muy fuerte. Incluso mejor que Feng Ubian y Hongzue Shuan. Sin embargo, Wei Yaner notó que el verdadero poder de Bijun no era su habilidad para golpear. De hecho, Bijun no mostró ninguna gran habilidad con los puños desde el principio. Lo que es realmente poderoso es el tubo Fang Yuan Lei y Xing que ha estado siguiendo su cabeza. Sin embargo, en esta situación caótica, ella tiene una ventaja sobre los demás. Mientras las bestias atacaran, ella vendría directamente a un cambio de viento y trueno, e instantáneamente evitaría el ataque de las bestias. Es solo que la dura lesión de Bijun también es obvia. Ella parece ser mucho más alta que el cultivo de Wu Wei. De hecho, su poder espiritual todavía no es suficiente. Ella ya ha practicado el noveno nivel de Qi, y su poder espiritual es varias veces mayor que el de Wu Wei. Pero el consumo de hechizos tampoco es pequeño. Todos estos hechizos fueron creados por Shush y Aobai. Y estos hechizos, sin excepción, requieren mucho poder espiritual. Por lo tanto, Bijun consume mucho poder espiritual cada vez que se usa. Después de varios ataques, Bijun ya estaba un poco cansada. Bijun inmediatamente tragó un elixir. El poder espiritual de Bijun se recuperó mucho y comenzó a luchar de nuevo. Pero no mucho después, Bijun de repente dejó de atacar. Y la manada también se detuvo en este momento. Era como si las dos partes hubieran negociado. Entonces la manada pareció asustarse y comenzó a huir. Y esta vez, Bijun no lo persiguió y corrió hacia Shush y Aobai como un pájaro asustado. Wei Yaner estaba un poco sorprendido. ¿No deberían ambos lados estar en su límite? ¿Por qué la batalla se detuvo de repente? Maestro, yo, yo de repente sentí algo aterrador. Shush y Aobai miró el valle negro que tenía delante. Yo también lo siento. Todos miraron en la dirección en la que miraba Shush y Aobai. Dos enormes linternas aparecieron en la oscuridad. En la niebla negra, una gran sombra se movía. Fen Rubian y Hongzue Swan apretaron los puños. Habían venido aquí una vez, y llegaron aquí a toda prisa. www.milnovel.com solo vieron vagamente la enorme figura. Al igual que esta vez, también se avecina. Pero con una aterradora sensación de opresión. Casi al mismo tiempo, todos pusieron sus manos en sus armas y asumieron una posición de combate. La respiración de todos se aceleró. Llamar, una ráfaga de viento rugió desde las profundidades del valle. Todo el mundo estaba un poco inestable. Luego vino el sonido de una respiración pesada, cada vez más cerca, con cada respiración que se acercaba, todos sintieron una fuerza invisible presionando sus hombros, haciéndose más y más pesados. Finalmente, una enorme cabeza se extendió desde la niebla negra. Era un enorme cuello de serpiente, tan grande que tenía más de 10 metros de diámetro. La cabeza no es una cabeza de serpiente, sino un dragón gigante con un cuerno. El cuello que sobresalía de la niebla negra tenía más de 30 metros. Todos se sintieron mareados en este momento. ¿Qué clase de monstruo es este? Incluso Xiao Zuo-Hin estaba temblando en este momento. Wei Yanet era el mismo, temblando por todas partes. La mente está en blanco. ¿Es esto, es esto realmente una criatura real? Las escamas negras brillaban con brillo metálico. Ese par de ojos extremadamente feroces, llenos de hostilidad. Cada respiración que toma les dice a todos que ahora está de un humor muy infeliz. ¿Hay comida otra vez? Dijo Ei Jiao. Esta es la primera vez que todos escuchan palabras humanas de boca de extraterrestres. La mirada viciosa de Ei Jiao recorrió a todos en la escena. Cuando todos fueron observados por él, sintieron que sus cabellos se erizaban. Los ojos de Ei Jiao finalmente se posaron en Shush y Aobai. Huelo un olor familiar en ti. Shush y Aobai miró al enorme dragón de inundación negro frente a él. En silencio buscó en su bolsillo y sacó un objeto corneo. Se siente como una esquina rota. Todos miraron el cuerno roto en la mano de Shush y Aobai. Levantó la cabeza para mirar el único cuerno en la parte superior de la cabeza de Ei Jiao. La parte superior del único cuerno era un arco. ¿Eres tú? ¿Eres tú, Ei Jiao? De repente rugió y se estrelló contra Shush y Aobai. Todos se sorprendieron y nadie pensó que el dragón negro de la inundación atacaría repentinamente a Shush y Aobai. Shush y Aobai de repente apretó el puño y golpeó la cabeza de Ei Jiao. Ei Jiao estaba dolorido y su cabeza se hundió en la niebla negra. Shush y Aobai también retrocedió unos pasos. Efectivamente, incluso con su propio físico, todavía sufría un poco con los puños. Todos se sobresaltaron. Wey Yaner parecía incrédulo. Justo ahora, Shush y Aobai realmente derribó a la bestia gigante con un solo golpe. ¿Este señor Shu, que ha estado apático desde el primer día, es tan fuerte? Maestro, ¿conoces a ese monstruo? Hace mucho, mucho tiempo, corté sus esquinas, Shush y Aobai respiró hondo. Retrocede. Llamar, una sombra negra salió disparada de la niebla negra. Cuando la sombra negra salió volando, todos se sobresaltaron. Era una roca, una roca de decenas de toneladas. Disparó a la multitud con una fuerza imparable. Todos solo podían ver la enorme roca volar y no había nada que pudieran hacer. Shush y Aobai levantó el dedo y una energía de espada dorada sin complicaciones se elevó frente a él. Este ki de espada es ordinario excepto por 40 metros. Cortar. El ki de la espada cayó 90 grados verticalmente. La roca se dividió en dos y pasó de ambos lados de la multitud. Con una ráfaga de viento aureando. Weyyaner miró a Shush y Aobai estupefacto. Mirando la piedra gigante, el aura de espada dorada que dividió el suelo en dos. ¿Es este señor Shu tan fuerte? En este momento, dos rocas fueron arrojadas de la niebla negra. Más grande que el primero. Shush y Aobai agitó las manos y dos ki de espada cortaron desde el medio hacia la izquierda y la derecha. En el momento en que Shush y Aobai cortó las dos rocas, el ki de la espada salió de sus manos. Dispara hacia la niebla negra. Uh, rugido, el rugido del dragón de inundación negro vino de la niebla negra. Bum bum, el dragón de inundación negro en la niebla negra arrojó tres rocas nuevamente. Y en el momento en que Shush y Aobai cortó la roca, el enorme cuerpo de Ei Jiao salió corriendo de la niebla negra. Cuando todos vieron el cuerpo completo de Ei Jiao, los ojos de todos estaban apagados. Ese cuerpo es como un pilar gigante. La longitud es de más de trescientos metros, todo el cuerpo es oscuro y hay dos pies. La garra gigante agarró a Shush y Aobai. Una luz dorada brilló en el cuerpo de Shush y Aobai. En el momento siguiente, Shush y Aobai activó los poderes sobrenaturales de la etapa Hindán, la ley del cielo y la tierra. Se reveló un gigante dorado de seis brazos con una altura de cien metros. En este momento, todos quedaron atónitos. Incluso Fen Lubian y Hong Jueshuan, que sabían que Shush y Aobai era fuerte, estaban llenos de consternación. Te dejé con vida en ese entonces, pero hoy te atreves a apuñalarte frente a Lao Tse. La encarnación de Shush y Aobai de Fashian sostenía una espada dorada en su mano y cortó con una espada. Shush y Aobai volvió a cortar el cuerno de Ei Hiao. Sin embargo, esto también despertó la locura de Ei Hiao. La olla de sangre negra inundada mordió la imagen del Dharma que Shush y Aobai había encarnado. Sin embargo, el Dharma no es de carne y hueso, por lo que no hay ningún daño. Los seis brazos se levantaron en alto y los puños se estrellaron contra el Hiao negro. El enorme cuerpo del dragón negro de la inundación enredó el Dharma. Después de todo, tiene más de trescientos metros de largo. Hay más que suficiente para enredar a Shush y Aobai. Cuando todos vieron que el Dharma de Shush y Aobai estaba enredado, inmediatamente se pusieron nerviosos. El poder de Ei Hiao era demasiado grande y parecía que ni siquiera el Dharma de Shush y Aobai podía soportarlo. Maestro, ¿quieres que te ayudemos? Shush y Aobai volvió la cabeza y miró a Bijun y los demás. ¿Por qué ayudar? ¿No estás deprimido? ¿Tenemos miedo, cayendo por el viento? Shush y Aobai puso los ojos en blanco. Esa cosa es tan grande como se pone. Diciendo eso, la energía espiritual de Shush y Aobai de repente se vertió en el Dharma. Al momento siguiente, Fashian es como tomar hormonas, creciendo desesperadamente. Doscientos metros, trescientos metros, cuatro cien metros, pronto, Ei Hiao no pudo enredar el Dharma y podría haber envuelto todo el cuerpo con el Dharma de Shush y Aobai. Como resultado, ahora solo se puede convertir en un cinturón. Ei Hiao vio que algo andaba mal, se dio la vuelta y quiso salir corriendo. Fashian agarró el dragón negro de la inundación en la palma de su mano. El Hiao negro mordió con locura la mano del signo del Dharma. En este momento, todos han pasado del shock al entumecimiento. Efectivamente, incluso un monstruo como Ei Hiao no era rival para Shush y Aobai. En este momento, hubo un fuerte sonido retumbante en el cielo. No sé cuándo, el cielo ya está cubierto de nupes oscuras, relámpagos y truenos. Anteriormente, la batalla entre Shush y Aobai y Ei Hiao atrajo la atención de todos. Solo ahora me di cuenta de las nupes de tormenta en el cielo. Bijun, sal del bosque y espérame, dijo Shush y Aobai. Maestro, ¿quieres que me quede contigo? Preguntó Bijun. Auge, un trueno dorado golpeó la frente de Shush y Aobai. Este trueno dorado básicamente dividió la ropa de Shush y Aobai en escoria. A continuación, me encontraré con la catástrofe. Si quieres que te aqueen, quédate, no me importa. Shush y Aobai se limpió las cenizas de la cara. Miró al Hiao negro que sostenía su rostro. Mira nuestra vieja amistad, te dejaré ir esta vez. La próxima vez que te atrevas a apuñalarme frente a mí, te mataré. Inmediatamente después de que la imagen del Dharma fuera arrojada con fuerza, el dragón negro de la inundación voló por los aires. Todo el mundo se quedó sin palabras. Fue sólo en este momento que Wei Yaner entendió lo que habían dicho Feng Rubian y Hongzue Swan. Shush y Aobai es un verdadero maestro incomparable. Esta frase no es la más mínima exageración. No, incluso este maestro sin igual no puede resumir el horror de este Shush y Aobai. Retumbar Otro rayo cayó sobre la cabeza de Shush y Aobai. En este momento, Shush y Aobai ha abandonado por completo su poder espiritual www.milnovel.com y ya no suprime su cultivo. El trueno en el cielo comenzó a caer locamente sobre Shush y Aobai. ¡Date prisa! Gritó Shush y Aobai, y al mismo tiempo se elevó en el aire. En un instante, Shush y Aobai fue como un pararrayos. Todos los rayos bombardearon intensamente el cuerpo de Shush y Aobai. Sin embargo, todavía hay tormentas eléctricas cayendo en el bosque. Este es un trueno de tribulación, y cada golpe tiene un poder aterrador. Cada golpe tiene el poder de matar al cultivador de Hindán. Definitivamente no es algo que Bijun y los demás puedan manejar. Un solo golpe puede destruirlos tanto física como mentalmente. ¡Vamos rápido, no te quedes aquí para causarle problemas al maestro! Un güey arrastró a Bijun y salió corriendo. ¡Vamos también! Dijo Fengrubian. Todos evacuaron rápidamente del bosque. En este momento, cayó otro trueno. A poca distancia de ellos. El suelo es como si se derritiera. Las plantas desaparecieron por completo, dejando un aterrador charco de magma de más de 30 metros sobre el suelo. Todo el mundo estaba aterrorizado. Esta cosa cae entre la multitud, está absolutamente muerta y no puede volver a morir. Sin mencionar todo el cadáver, puede que ni siquiera quede escoria. Y tales rayos en realidad están bombardeando a Shush y a Obai continuamente. Bijun miró a Shush y a Obai sobre el cielo. Ojos llenos de preocupación. No te preocupes, hermana mayor, el maestro estará bien. Afortunadamente, todos salieron corriendo del bosque sin ningún riesgo. En este momento, el cielo sobre el bosque estaba cubierto de rayos dorados. Hinlei siguió bombardeando a Shush y a Obai. De la misma manera, la energía espiritual de los cielos y la tierra convergió hacia Shush y a Obai como un frenesí en este momento. Todos miraron la figura sobre el bosque. Esa cifra ha sido envuelta en oro. Señorita Bijun, ¿qué está haciendo su maestro? Preguntó Hongzue Suan. El maestro dijo que era una calamidad. ¿Qué tribulación? Para robar el espíritu del cielo y la tierra, y para apoderarse de la creación del cielo y la tierra, naturalmente también sufrirá la envidia del cielo y la tierra. Wu Wei dijo. El cultivo de los inmortales está en contra de los cielos. Si tienes éxito, lo harás. Disfrutar de mil años de vida. Cenizas volantes. Fen Rubian y Hongzue Suan siempre los han escuchado hablar sobre el cultivo de inmortales. Es sólo que, como extraños, simplemente no entienden qué es el cultivo inmortal. Pero al escuchar las palabras de Wu Wei ahora, siento que es algo misterioso y misterioso. ¿Necesitas una energía espiritual tan grande? Bijun miró la figura de Shush Yaobai. Sintiendo la magnitud del flujo de energía espiritual en el cielo y la tierra, corrió hacia Shush Yaobai como una inundación. Y la energía espiritual del cielo y la tierra aquí es muy superior a otros lugares. En este momento, Shush Yaobai devoró la energía espiritual del cielo y la tierra de manera saqueadora. Shush Yaobai, como un Pichiu, no puede entrar ni salir. En este momento, un trípode de bronce Cian apareció de repente en el cielo. El trípode de bronce azul se hizo cada vez más grande, cubriendo la parte superior de la cabeza de Shush Yaobai. Resistiendo a Tianlei, Shush Yaobai, que estaba debajo del trípode de cobre azul, comenzó a condensar Nascentzul. Otros no pueden entenderlo, pero Bijun y Wu Wei pueden entenderlo. Porque el proceso de Shush Yaobai de condensar Nascentzul no se ocultó. Trajo a Bijun y Wu Wei aquí solo para que observaran. Eso sí, para no dejarles ver cómo funcionan. Más bien, depende de cómo tome forma Yuan Yin. La maestra reunió la energía espiritual del cielo y la tierra en el mar de Ki. ¿Puede el mar de aire contener una energía espiritual tan grande del cielo y la tierra? Estúpido, antes de esto, el maestro debe haber templado el mar de Ki repetidamente, dijo Bijun. Wu Wei sacó sus notas en silencio para grabar. El sentido espiritual del maestro ha comenzado a expandirse. Divine Sense está absorbiendo el poder de la catástrofe. Este paso es muy peligroso. Si no tienes cuidado, tu sentido espiritual puede ser destrozado por el trueno. Todos miraron a Shush Yaobai en el cielo. Se volvió para mirar a Bijun y Wu Wei nuevamente. Los dos hermanos y hermanas estaban discutiendo allí. No entienden y no entienden nada. Ni siquiera saben que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo. En este momento, Bijun y Wu Wei dejaron de comunicarse de repente y miraron a Shush Yaobai en el aire. Todos vieron las expresiones de los dos. Señorita Bijun, ¿qué pasa? El maestro ha llegado a un momento crítico. En este momento, todos vieron aparecer una luz dorada en el cuerpo de Shush Yaobai, Hindan. Dan roto. Destrozar a Dan es casi suicida. En el momento de romper la pastilla, los fragmentos no se dispersaron, sino que se fijaron en el momento de romperse. Al momento siguiente, los fragmentos del núcleo dorado parecieron derretirse, convirtiéndose en un poco de agua dorada. Inmediatamente después, los pensamientos espirituales de Shush Yaobai comenzaron a derretirse en el agua dorada. Hinsui comenzó a ingerir frenéticamente pensamientos divinos. Después de absorber el 90% del sentido espiritual de Shush Yaobai, Hinsui comenzó a absorber la energía espiritual del cielo y la tierra, y también comenzó a integrarse en la propia energía espiritual de Shush Yaobai. Sentido divino, cielo y tierra aquí espiritual, poder espiritual, después de que los tres se integren con el agua dorada. El agua dorada comenzó a fusionarse y comenzó a convertirse en un bebé dorado. Esto, esto es realmente una creación del mundo. Fenwubian miró esa escena con asombro. Weyane realmente se arrepintió en este momento, no le gustaba Shush Yaobai en ese momento. Por supuesto, ella no expresaría sus pensamientos con una inteligencia emocional tan baja. Si ella realmente dijo eso, se estima que no habrá buenos resultados. Fue sólo en este momento que no pudo evitar sorprenderse. La condensación del alma naciente está completa. Ahora sólo se necesita el último paso, y el alma de Shush Yaobai se inyecta en él. De ahora en adelante, Nascent Sun es el cuerpo consciente de Shush Yaobai. El proceso anterior ha sobrevivido. Inyectar el alma es relativamente simple. El momento en que se completa la inyección del alma. El alma naciente dorada abrió los ojos. Al momento siguiente, se convirtió en una luz dorada y se fundió con el cuerpo de Shush Yaobai. Pero la catástrofe aún no ha terminado. Shush Yaobai Ascensores levantó la palma de la mano y guardó el horno de Cobre Fensi. Tianlei aterrizó en Shush Yaobai nuevamente. En este momento, ya no se trata de luchar contra el trueno, sino de templar el cuerpo. Tianlei siguió cayendo sobre el cuerpo de Shush Yaobai, y cada golpe hizo que el cuerpo de Shush Yaobai y Nascent Sun fueran más sólidos. Por supuesto, el alma naciente condensada normal no incluye el programa del cuerpo templado de Tianlei. Este es un elemento de servicio adicional. Si no hay un cuerpo físico lo suficientemente fuerte, básicamente quien lo toque morirá. Sin embargo, mientras el cuerpo físico sea lo suficientemente fuerte, los beneficios que trae son inimaginables. Todos los aspectos de los atributos de Shush Yaobai se están disparando. Originalmente, los tres atributos de fuerza, resistencia y velocidad eran alrededor de 5W, pero cada rayo podría aumentar los atributos de su cuerpo físico de cientos a miles. No sólo eso, el poder espiritual, el poder interno y el límite de poder mágico de Shush Yaobai también están aumentando rápidamente. Sin embargo, para todos los que están fuera del bosque, este sentimiento es muy malo. La respiración de Shush Yaobai se expandía a una velocidad aterradora. Y la sensación de opresión provocada por este aliento no es algo que puedan soportar. En este momento, Bijun fue la primera en ser aplastada contra el suelo. Todos miraron a Bijun con expresiones desconcertadas. Para ser justos, Bijun no debería ser la primera persona que no puede soportar la presión, pase lo que pase. Maestro, ¿qué estás haciendo? Estar de pie cansado, tirado en el suelo es mucho menos estresante. Si no me crees, pruébalo y no afecta tu visión. Wu Wei escuchó eso y también cayó al suelo. Oye, es verdad. Feng Rubian y Hong Jueshuan miraron a los dos discípulos de Shush Yaobai. Shush Yaobai es bueno en todo, pero los aprendices a los que enseña son raros. Y luego, Feng Rubian y Hong Jueshuan también cayeron al suelo. No son demasiado jóvenes para soportarlo. En cuanto a Liu Yeme y www.milnovel.com, se sentó en el suelo de principio a fin. Por el contrario, Wei Yaner, la más débil aquí, no sabía si quería expresarse o si quería ver el límite de su tolerancia, por lo que se aferró hasta el final. Después de escupir una bocanada de sangre, cayó al suelo con honestidad. El físico de Shush Yaobai se ha elevado a más de 300.000, un crecimiento de más de 6 veces. Y la tasa de crecimiento comenzó a disminuir. Después de otra media hora, cuando el atributo subió a 400.000, no se movió en absoluto. El límite superior del poder interno y el poder mágico se ha duplicado, y el poder espiritual se ha duplicado 20 veces. No es de extrañar que se diga que Yuan Yin es la verdadera entrada. Y los poderes sobrenaturales del despertar automático de Masthensul controlan la energía espiritual del cielo y la tierra. Esta es la verdadera diferencia entre Yuan Yin y Hindán. Shush Yaobai miró el robo del trueno en el cielo. ¿Cuándo termina esta mierda? Shush Yaobai comenzó a acostarse en el cielo, dejando que Jinlei llenara su cuerpo. De todos modos, las propiedades no están arriba. Shush Yaobai ahora está esperando el final de la tribulación del trueno. Pero espera, 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 aún no ha terminado. Shush Yaobai estaba aburrido y sacó algunos materiales. Usa Tianlei para templarlo. Saca algunas armas mágicas y recoge algunos truenos. Como resultado, todos los asuntos triviales terminaron y el trueno aún no había terminado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Lei todavía está haciendo un escándalo aquí? Murmuró Shush Yaobai. Olvídalo, por respeto a Tianlei, Shush Yaobai decidió esperar. Tal vez Tianlei se olvidó de fichar y salir del trabajo. Si la calamidad duró una o dos horas, Shush Yaobai sintió que era razonable. Pero durante doce horas completas, esto es demasiado. Shush Yaobai se despertó después de un largo sueño y descubrió que Lei todavía estaba dando vueltas ese día. Suficiente. Shush Yaobai de repente golpeó el cielo. Las nubes de robo que se extendieron por todo el cielo salieron repentinamente de un enorme agujero. Poco a poco, la nube de robo comenzó a desvanecerse. ¿Wokau, es necesario detener manualmente esta catástrofe? Shush Yaobai estuvo deprimido por un tiempo, ¿eso significa que podría haberse detenido hace mucho tiempo? Shush Yaobai dejó escapar un largo suspiro. Divina Intent recorrió todo el bosque y descubrió que Bijun y otros estaban asando a la parrilla en el borde del bosque. Estos perros. El sentido espiritual de Shush Yaobai es más de diez veces más fuerte que antes. Si se dice que el octavo nivel de entrenamiento de Ki es el punto de inflexión de Xi'an Fan. Entonces el alma naciente es el comienzo de la verdadera entrada en el Tao. Ser capaz de comunicarse con la energía espiritual del cielo y la tierra, poder comprender mejor el cielo y la tierra y poder acercarse al Tao. Shush Yaobai se cambió por primera vez con un nuevo conjunto de ropa. Cuando encontró a Bijun y a los demás, Bijun levantó la cabeza y miró a la maestra, e inmediatamente llevó la barbacoa a medio hornear. Maestra, finalmente has terminado, esta es la cintura que preparé para ti, haz una. Shush Yaobai miró enojado. ¿Crees que soy yo quien necesita compensarlo? Entonces, ¿lo quieres o no? Shush Yaobai lo agarró por la cintura. No es un ejemplo. Maestro, ¿cómo te sientes ahora? Probablemente mate a una novilla de un solo puñetazo. Date prisa y muéstralo, Bijun miró a Shush Yaobai con ojos brillantes. Shush Yaobai lo pensó y perdió el horno de bronce en su mano. El horno de cobrecensi se convirtió instantáneamente en un caldero gigante. Auge, el bosque negro y el valle mágico se convirtieron instantáneamente en una depresión. ¿Qué puedo decir, se siente bien? Shush Yaobai se sintió muy bien y estuvo cerca del poder del hechizo prohibido con un disparo aleatorio. Pero esto es en este mundo, donde la energía espiritual del cielo y la tierra es tan abundante. Si estuviera en Baikyongxin, se estima que tendría que ejercer su fuerza para lanzar un ataque a alta escala. Todos miraron un bosque desordenado y sus rostros estaban conmocionados. Timbre, misiones secundarias. Avenida. Desarrollar el reino del alma naciente del sistema de cultivo inmortal. Duración de la misión. Trescientos años. Progreso de la misión. Completado. Recompensa. Material décimo. Diez al comienzo de la dinastía Yuan. Recompensa. Base teórica del cultivo de demonios. Recompensa. Fundamentos teóricos de la reparación mágica. Recompensa. Una copia de la comprensión de Eben Ligao. Material en el comienzo de la dinastía Yuan. Las piedras que fueron sacadas de esas primordial veas y tuilidlores. Más tarde, Shush Yaobai lo usó como algo para mejorar sus atributos básicos. Ahora, en lugar de recompensar el poder de la fantasía, se cambia a este material al comienzo de la dinastía Yuan. ¿Qué pasa si quieres comprar artículos de la tienda? Shush Yaobai abrió el centro comercial del sistema y, después de actualizarlo dos veces, apareció un elemento de repente. Fragmento de la ley del fuego. Fuego. Cierta ley de poder que puede obtener atributos específicos. Precio. Al comienzo del material de la dinastía Yuan X-10. Shush Yaobai duró por un momento, considerando si comprarlo. Cómpralo, es sólo ese dinero de todos modos. Shush Yaobai compró directamente los fragmentos de la ley del fuego. Timbre. Obtiene un tercio del fragmento de ley de fuego. Comprender la ley del fuego, nivel básico. El costo de usar habilidades de tipo fuego se ha reducido al 50%. Aumenta el poder de las habilidades de tipo fuego en un 100%. El fuego fuente arde en tu corazón. Shush Yaobai encontró una nube de llamas blancas que flotaban alrededor de Nascend Sul. Parece que después de regresar, se necesita un estudio más profundo de este grupo de llamas blancas. Este es el caso, y todos planean regresar a Wuchen. Shush Yaobai se volvió para mirar en dirección al bosque y su corazón se movió un poco. Tú vas primero, te alcanzaré más tarde. Dicho esto, Shush Yaobai giró la cabeza y voló hacia la dirección del bosque. En este momento, el dragón negro de la inundación estaba lamiendo sus heridas en las ruinas. Al sentir el acercamiento de la persona más temida en su vida, a Ei Hiao no le importó el dolor en su cuerpo, giró la cabeza y comenzó a huir. Shush Yaobai dejó caer directamente el horno de Cobresensi y cubrió al dragón de inundación negro. Ei Hiao no pudo oponer resistencia y fue cubierto por el horno de Cobresensi. Con un movimiento de la palma de Shush Yaobai, el horno de Cobresensi volvió a la mano de Shush Yaobai. Shush Yaobai miró a la pequeña locha en pánico en el horno de bronce. No tengas miedo, solo quiero preguntarte algo. Ei Hiao miró a Shush Yaobai. En el pasado, podía pasar por alto a Shush Yaobai, pero ahora solo puede mirar a Shush Yaobai. ¿Qué pasa? Preguntó Ei Hiao con horror. ¿Te gustaría seguirme? Semidiscípulo. ¿Qué? ¿No quieres? Entonces te atropellaré ahora, Shush Yaobai estiró el dedo y la punta de su dedo brilló con una luz eléctrica. Estoy dispuesto, estoy dispuesto, a ver al maestro, está bien, de ahora en adelante te llamarás Laoliu, Ei Laoliu, ¿hay algún problema? Los dedos de Shush Yaobai se acercaron cada vez más. No, me gusta mucho el nombre. Bueno. Shush Yaobai asintió con satisfacción. Vierta el dragón de inundación negro del horno de bronce en la palma de su mano. El dragón negro no creció. ¿Por qué mi cuerpo, sellé tu cuerpo? Ei Hiao miró a Shush Yaobai y permaneció en silencio por un momento. Originalmente quería decirle unas palabras de juramento y resentimiento. Sin embargo, considerando las decenas de miles de años de amistad entre ellos, todavía abandonó este plan. Después de todo, ya lo ha adorado como maestro. Él no se tomará a sí mismo como Shush Yaobai. En realidad quería ver si este dragón de inundación negro podía convertirse en un dragón. El niño es mayor, y finalmente ya no tengo que preocuparme por eso. Luba y Yu miró a los dos niños que corrían en el patio con una mirada de alivio. Ellos ya saben cómo hacer su propia leche, encontrar su propia comida, cansarse de jugar y encontrar su propia cama para dormir. Luba y Yu sintió que www.minovel.com podrían ser más sensatos que él. Fenian miró a Luba y Yu. Afortunadamente, sus padres eran más confiables que Luba y Yu, de lo contrario no habría sabido si sobreviviría o no. Tercero, ayuda a papá a encontrar algo para comer. Entendido, papi. El tercer niño dio pequeños pasos, no corriendo muy constantemente. Después de un rato, llegó con un frutero que era más grande que su cabeza. Papá, come. Bien Luba y Yu yacía tranquilamente en la silla. Hermano Lu, ¿estás tratando así a tu hijo? Estoy ejerciendo su independencia, dijo Luba y Yu con orgullo. Creo que cuando regrese el apellido Shu, si sabe sobre este tipo de cosas, te matará a golpes. En ese momento, llamaron a la puerta. Abriré la puerta, el tercer niño estaba a punto de correr para abrir la puerta, y Fenian lo persiguió rápidamente. Iré, regresa y juega con tu hermano. El tercer niño no es ni la mitad de alto que el cerrojo de la puerta, ¿cómo podría ser posible abrir la puerta? Fenian abrió la puerta y vio a un anciano de unos 50 años afuera. Señor, ¿a quién está buscando? Estoy buscando a Luba y Yu. Papá, ese viejo abuelo te está buscando, lloró el tercer niño. Una mirada asesina fue directamente a Luba y Yu en la silla reclinable. Luba y Yu sintió instantáneamente la intención asesina como la mitad del infierno de hielo. Toda la persona saltó de la silla reclinable. Mira al viejo ciervo parado afuera de la puerta. Padre, ¿tú, cómo encontraste este lugar? Papá, ¿por qué lo llamas papá? Papá, ¿quién es él? El tercero y el cuarto miraron a Luba y Yu sin comprender. El viejo ciervo miró a los ojos asesinos. Buen chico, ¿me has dado un nieto después de salir unos meses? El humor del viejo ciervo es muy complicado. La familia Luba tiene un gran negocio. En circunstancias normales, Luba y Yu formaría una familia y comenzaría un negocio cuando era un adolescente. Luego hace un bebé para la familia de los ciervos. Como resultado, Luba y Yu tenía veinte años y todavía deambulaba todo el día. Laoru se ha preguntado varias veces si encerrar a Luba y Yu en la habitación y enviarle algunas mujeres. Si no haces un bebé, no puedes salir, pero luego el viejo ciervo lo pensó. Su Luba y Yu es reacio. Es mejor trabajar duro y conseguirle a Luba y Yu un hermano menor. Pero la diferencia entre su padre y su hijo es. Uno es impotente, el otro es impotente. Como resultado, se creó un par de niños tan silenciosamente. Al mirar al par de hijos e hijas extremadamente encantadores, Laoru de repente sintió que este hijo podía sacrificarse directamente. Con tan encantadores nietos, no importa si Luba y Yu los tiene o no. De todos modos, este número hace tiempo que está obsoleto. El viejo ciervo se frotó las manos y caminó hacia el tercer y cuarto niño. Fendian miró la cara de Laoru, era simplemente una virtud de un LSP de compras en un burdel. El... inmediatamente detuvo al viejo ciervo y se volvió para mirar a Luba y Yu. Hermano Lu, ¿quién es él? Mi padre, Luba y Yu miró al viejo ciervo. Padre, ¿qué estás haciendo en Uchen? ¿Qué quieres que haga? ¿No puedo ir? No, no, no quise decir eso. El tercero y el cuarto corrieron a los pies de Luba y Yu, abrazaron a Luba y Yu y desaparecieron, y miraron al viejo ciervo. Papá, ¿tu padre es una mala persona? Tos dos, todos tosieron. ¿Estos dos pequeños son mis nietos? Luba y Yu apartó la cabeza, también podrían ser su nieto y su nieta. El viejo ciervo se puso en cuclillas frente al tercero y cuarto niños. Soy tu abuelo. ¿Abuelo? El tercero y el cuarto levantaron la cabeza y miraron a Luba y Yu. Luba y Yu asintió. Mi padre es tu abuelo. Abuelo. El tercer niño dio un grito tentativo. Las arrugas en la cara del viejo ciervo desaparecieron y la sonrisa es feliz. El tercer niño no es tímido en absoluto, mientras que el cuarto niño es más tímido y todavía sostiene el muslo de Luba y Yu. Luba y Yu vio a Laoru recoger a los dos niños. Papá, ¿qué estás haciendo aquí esta vez? Viejo caballero, hable primero con el maestro Lu, saldré y prepararé algo de comida y bebida para usted. Fenlian vio que Laoru tenía algo inconveniente que decir y tomó la iniciativa de dejar espacio para los dos. Después de ver a Fenlian irse, el viejo ciervo dijo. Bai Yu, ¿recuerdas el ataque que encontraste antes cuando regresaste a casa? Bueno, ¿qué pasa? Su propósito es por la sangre de nuestra familia Lu. Laoru comenzó a contarle a Luba y Yu toda la historia. El tesoro del milenio, papá, ¿estás diciendo que nuestra familia Lu es una de las cinco familias que enterraron el tesoro del milenio? Sí, el objetivo de ese grupo es el tesoro secreto del milenio, y ahora solo quedan nuestra familia Lu y la secta de los cinco elementos, y lo hemos discutido. Dado que el objetivo de ese grupo es el tesoro secreto del milenio, es mejor dividirnos a los dos. ¿Por qué mantenerlo oculto y proteger este tesoro secreto milenario? Para ser honesto, el Luba y Yu en este momento realmente no menosprecia un tesoro milenario. No sabía que era el tesoro del milenio. Pero sabía que el tesoro secreto de mil años definitivamente estaba relacionado con Shush y Aobai. El tesoro secreto milenario puede ser de gran importancia para otros. Pero para él, el discípulo de Shush y Aobai, no tenía necesariamente ningún valor. Papá, ¿puedes irte tan pronto como te vayas, no quiero involucrarme en esta mierda? ¡Qué tontería, si quieres abrir el tesoro secreto del milenio, eres esencial! ¿Qué me pasa? ¿Todavía tengo que hacerlo? Luba y Yu ni siquiera sabía que era tan importante. ¿Todavía recuerdas el método de entrenamiento mental bailo de cinco yuanes que tu abuelo te enseñó cuando estaba vivo? ¿Recuerda, cuál es el problema? ¿Quieres ese método? ¿Puedo dártelo ahora? No el viejo ciervo repitió la herencia de su familia. Es realmente problemático. Este método de entrenamiento mental bailo de cinco yuanes es muy simple. Puedes dominarlo en unos días. Te diré el método. ¿Puedes encontrar a alguien que lo practique tú mismo? El tesoro secreto de mil años todavía necesita la sangre de nuestra familia Lu. ¿Quieres que tu padre me deje sangrar? ¿O quieres que encuentre a tus hijos para sangrar? Padre, ese tesoro secreto milenario no es necesariamente algo bueno, ¿por qué no lo olvidamos? ¿De qué tonterías estás hablando? El tesoro secreto milenario es muy importante. Incluso si no lo queremos, no podemos dejar que se apague. No me importa, debes venir conmigo. Padre, escucha mi consejo, no te unas a la familia Lu en este tipo de lío. Al obtener el tesoro secreto del milenio, nuestra familia Lu puede continuar con la riqueza y la gloria durante mil años. Incluso si no quieres, debes hacer lo mejor que puedas por la familia Lu. De lo contrario, dependiendo de tu carácter, ¿puedes cuento contigo para revitalizar a la familia Lu? La cabeza de Lu Baillu estaba grande cuando lo escuchó. Está bien, iré, pero tengo que esperar hasta que regrese mi maestro, de lo contrario, es un inconveniente para mí salir. ¿Qué maestro eres? ¿De la secta Lingwu? No, la secta Lingwu no tiene nada que ver conmigo durante mucho tiempo, he reconocido recientemente a un maestro. ¿Cuál es el origen de tu maestro? ¿Qué escuela hay facción? ¿Qué hay de las artes marciales? ¿Conoces tu origen? La familia adinerada tiene este problema, quien se acerque a su casa pensará inconscientemente que la otra parte tiene otros planes. Es un experto tilde www.grinovel.com Papá, si ves a mi maestro, no lo ofendas. Sus métodos son impredecibles, y nuestra familia Lu no puede permitirse el lujo de ofenderlo. ¿En serio? El viejo ciervo sospechaba un poco. Sin embargo, Lu Pai Yu no tiene otras habilidades, por lo que su visión sigue siendo buena. Entonces, dado que su hijo dijo eso, significa que su maestro es realmente capaz. ¿Cuándo volverá tu maestro? También puedo encontrarme contigo. Ha estado fuera durante medio mes y calculo que volverá en uno o dos días. Es decir, ¿no hay certeza en absoluto? El viejo ciervo estaba un poco infeliz. Ahora la gente de nuestra familia Lu y la gente de la secta de los Cinco Elementos están esperando fuera de la ciudad de Wuchen, y no hay tiempo para aplazar. Padre, ¿no quieres que mi maestro me persiga? El viejo ciervo pensó por un momento y dijo, puedo esperar dos días. Si tu maestro no ha regresado antes de pasado mañana, debes ir a Guillichen conmigo. En ese momento, la puerta se abrió de repente. Fen Dian entró corriendo, cubierto de sangre. Hermano Fen, ¿verdad? Hay enemigos. La voz de Fen Dian simplemente cayó, y varias figuras cruzaron la pared. La cara del viejo ciervo cambió y gritó, ¡Jian Yow Lee! ¿Qué quieres decir? Una de estas personas era Jian Yow Lee, el maestro de secta de la secta de los Cinco Elementos, en quien confiaba. Papá, ¿no lo entiendes? Esta persona obviamente quiere tragarse el tesoro secreto milenario. Jian Yow Lee mostró una leve sonrisa. Viejo ciervo, ¿por qué eres tan extraño? Pensé que deberías haberte dado cuenta de esto hace mucho tiempo. No me digas, nunca pensaste en tragarte el tesoro de mil años, dijo Jian Yow Lee como algo natural. No obtuviste el tesoro secreto de mil años, ¿pero realmente quieres arrancarte la cara? Lo único que no tengo en mis manos ahora son las dos copias de los métodos de tu familia Lu, para ser precisos, una copia. Jian Yow Lee miró a Lu Bai Yu. Lu, debes ser Bai Yu. ¿Ya sabes cómo soy? Estuve allí cuando naciste, dijo Jian Yow Lee, deberías llamarme tía Jian. Esto no es algo que un anciano deba hacer. Frente a los intereses, el afecto familiar no es nada en absoluto, y mucho menos, no somos parientes, dijo Jian Yow Lee como algo natural. ¿También mataste a los otros tres? Jian Yow Lee negó con la cabeza. No, me has hecho daño. Realmente hay una organización que no sabe qué hacer para atacarnos a los cinco. Si ese es el caso, ¿todavía quieres pelear? El viejo ciervo miró a Jian Yow Lee con los dientes rechinando. No esperaba que Jian Yow Lee atacara en este momento. Aunque ambos se están calculando deliberadamente el uno al otro. Sin embargo, originalmente pensó que incluso si querían rasgarse la cara, deberían rasgarse la cara después de obtener el tesoro secreto del milenio. En lugar de la situación actual, se arrancaría la cara incluso antes de llegar a la ciudad de Gili. El punto más importante es que su personal se quedó fuera de la ciudad y no los trajo a Wu Chen. Viejo Lu, originalmente planeé hacerlo después de obtener el tesoro secreto del milenio, pero no trajiste a nadie contigo y corriste a Wu Chen solo. ¡Qué buena oportunidad! Si no puedo aprovechar esta oportunidad, me temo que me odiaría a mí mismo. El viejo ciervo maldijo por dentro, siendo descuidado. Démosle el método de nuestra familia a Wu, y no queremos el tesoro secreto milenario de nuestra familia a Wu. El viejo ciervo fue bastante decisivo y entregó directamente el tesoro secreto milenario. Después de todo, todas las cuentas de sus familias de ciervos están aquí. Si todo esto se planta aquí, entonces su familia de ciervos se extinguirá por completo. Tú y yo tenemos una amistad de mil años. Este viejo no quiere romper con tu familia a Jian. Viejo Lu, eres ingenuo, Jian Yow Lee miró a Lao Lu con condescendencia. ¿Cómo puede haber algo tan barato en este mundo, ya que se han hecho algunas cosas, es natural hacerlo y no dejarás de hacerlo? Cosas como cortar el césped y echar raíces, ¿sabes? Jian Yow Lee, ¿realmente quieres matarlos a todos? La cara del viejo ciervo se hundió. ¿Qué piensas? Se burló Jian Yow Lee. Jian Yow Lee miró a Lu Bai Yu y luego a Lao Lu. Lao Lu, primero te llevaré por el camino. No trajo a muchas personas esta vez, cinco maestros de super primera clase, además de ella, que entró en el reino de un gran maestro con un pie. ¿Qué? Es más que suficiente para derribar a estas personas en el patio. En este momento, Lu Bai Yu caminó hacia la mesa de piedra en el patio. Es decir, el ojo prohibido de la academia. Después de que Shush y Aowai se fue, Lu Bai Yu no había experimentado la matriz de control ocular. ¿Cómo puedo decir ese sentimiento? Se está convirtiendo en un dios. Aunque solo es el dios en esta pequeña academia. Sin embargo, en esta pequeña academia. Siente que puede hacer cualquier cosa. Ese, Er, tía Jian, gritó Lu Bai Yu, creo que podrías tener algo a lo que prestar atención. Oh. Bai Yu, ¿hay algo a lo que deba prestar atención? A mi maestro realmente no le gusta que otros pisen la pared. La última persona que pisó la pared ahora está enterrada en, entonces y debajo de ese pequeño árbol. El tercer niño señaló el pequeño árbol no muy lejos. El suelo en el que estaba enraizado el pequeño árbol parecía un poco suelto. ¿En serio, qué pasa con tu maestro? Él no está ahora. Es una pena. Quiero ver cómo reacciona cuando me ve pisando la pared de su casa. No lo sientas, puedo dejar que lo veas. De repente, una ráfaga de viento sopló fuera de la academia. Jian Yow Li y otros que originalmente estaban parados en la cerca no respondieron. Fue arrastrado directamente por la ráfaga de viento y cayó en la pared del patio. ¿Qué está pasando? Jian Yow Li y los demás no resultaron heridos. Miraron hacia arriba y miraron hacia afuera de la pared, solo para descubrir que la pared exterior estaba envuelta en el viento y el polvo volaba. Era imposible ver lo que estaba pasando fuera de las paredes. ¿Qué le pasa a este viento, tan malvado? Jian Yow Li frunció el ceño y se volvió para mirar a Luba y Yu. Tú lo hiciste. El corazón de Jian Yow Li levantó levemente un poco de inquietud. No tiene sentido, aquí hay algunos de ellos. Ninguno de ellos podía amenazarla. La práctica del viento en artes marciales es buena. Pero ella había sido herida de antemano. El ciervo viejo es un pollo. También había preguntado sobre las artes marciales de Luba y Yu y se la consideraba una jugadora de primer nivel. Pero está lejos de amenazarla. Pase lo que pase, primero mata al viejo ciervo, luego agarra a los dos pequeños y amenaza a Luba y Yu con entregar el método que su familia ha heredado. Viejo ciervo, no me culpes. Jian Yow Li inmediatamente atacó y mató al viejo ciervo. El viejo ciervo retrocedió asustado. Pero en este momento, una figura se paró frente al viejo ciervo como una ráfaga de viento. El viejo ciervo abrió los ojos y miró, ¿por qué es un niño? Jian Yow Li no pudo detenerse en este momento, al ver al niño que apareció de repente frente a él, lo palmeó con ambas manos sin dudarlo. El niño también levantó la palma de la mano, sin mirar a Jian Yow Li, pero golpeó directamente el pecho de Jian Yow Li. Jian Yow Li y el niño recibieron las palmas de las manos al mismo tiempo. Al momento siguiente, los dos recibieron un disparo del otro y volaron al mismo tiempo. Jian Yow Li vomitó sangre y se puso de pie, su rostro era extremadamente feo. Mire al niño del lado opuesto, que fue aplastado bajo la pared derrumbada. Los pies todavía están expuestos, pero también parecen torcidos. Parece que ha sido asesinado a tiros por él mismo. Jian Yow Li vomitó sangre. www. Jian Yow Li nobel.com resultó que su sensación de crisis provino de este niño. Tengo que decir que esta palma realmente le dolió un poco. Pero estaba lejos de lastimarla seriamente. La cara del viejo ciervo era extremadamente fea. El niño que se detuvo frente a él hace un momento era el hermano menor del Uba Yow, ¿verdad? Para salvarse a sí mismo, fue asesinado a tiros de esta manera. Pensando en esto, el estado de ánimo del viejo ciervo se volvió particularmente pesado. El viejo ciervo miró al Uba Yiu, pero descubrió que no había pena en el rostro del Uba Yiu. Este pequeño bastardo sin escrúpulos es realmente un desperdicio. En este momento, Lao Lu de repente escuchó el movimiento de la pared derrumbada a su lado. El viejo ciervo miró hacia atrás y descubrió que el cuerpo que debería haber estado muerto se movía. Jian Yow Li levantó las cejas, imposible. Ese niño debería estar muerto, completamente muerto. Él no puede estar vivo. Pero al momento siguiente, el ladrillo de piedra fue empujado. El niño se levantó de nuevo. Y sus manos y pies estaban severamente torcidos y deformados. Todos estaban un poco asustados por las heridas del niño. Mirando la expresión del chico, en realidad no tenía expresión. Con una lesión tan grave, no puede sentir el más mínimo dolor. Aquí, Fen Dian y Luba y Yiu sabían quién era este niño. Exactamente lo que es. Él, o más bien eso. El dios de la guerra más fuerte de la academia, el títere cadáver. Los títeres de cadáver definitivamente no son los más fuertes. Incluso si ha sido transformado muchas veces por Shush y Aobai. El poder de combate del títere del cadáver aún no es muy alto. Shush y Aobai ya sabía la razón. Para aumentar la fuerza de la marioneta del cadáver. El primero es la necesidad de refinar cadáveres. Shush y Aobai no tiene carga psicológica. Después de todo, había investigado sobre cadáveres. La refinación de cadáveres no parece ser tan difícil de aceptar. Pero refinar cadáveres también lleva tiempo. Además, esto es sólo el cadáver de un niño común. No hay una forma especial de morir, ni un físico especial, ni una base sólida en sí mismo. Entonces, incluso Shush y Aobai lo convirtió en un títere de cadáver. Esencialmente, todavía era sólo el cadáver de un niño. El verdadero poder de la marioneta de cadáver es ahora rarita en su resistencia. Puede volver a levantarse después de ser derivado diez veces, cien veces. Y puede repararse a sí mismo, arreglarlo por sí mismo e incluso mejorarlo por sí solo. Por supuesto, su superación personal no se debe a que entienda, sino a que Shush y Aobai lo preparó. Y su poder de combate real debería ser ligeramente inferior al de Fenn rubiano Rainbow Moonfrost. Hian Yohuli miró al títere del cadáver con un poco de sospecha en su rostro. El títere del cadáver atacó repentinamente a Hian Yohuli. Esta vez, Hian Yohuli no necesita hacer nada. Las personas que trajo comenzaron, y dos ancianos de la secta de los cinco elementos flanquearon el títere del cadáver de izquierda de derecha. Pumetazo izquierdo, patada derecha. Las cinturas izquierda y derecha de la marioneta del cadáver fueron pateadas. Sin embargo, la marioneta del cadáver rápidamente encontró el equilibrio y de repente agarró al anciano de la izquierda. El de la izquierda es el Hélder Hugo, que es bueno dejando dedos de fuego. El Hélder Hugo de repente perforó el pecho del títere del cadáver con sus dos dedos. Justo cuando pensaba que la situación general estaba establecida, incluso el anciano Shui del lado opuesto relajó su vigilancia. Pero en este momento, la marioneta del cadáver estalló de repente. El brazo derecho estaba cubierto con una capa de brillo similar al hierro negro. Auge, el títere del cadáver golpeó el pecho del Hélder Hugo. El pecho del Hélder Hugo se hundió al instante, y toda la persona vomitó sangre y salió volando. Todos estaban conmocionados, pero ya era demasiado tarde para rescatarlos. El Hélder Shui se asustó y gritó, «Quiero que mueras». El Hélder Butter arrojó dos cuchillas de agua de sus manos. El títere del cadáver evitó una cuchilla de agua, pero no evitó la segunda. Uno de sus brazos voló hacia arriba. El viejo ciervo parecía preocupado. Pero igual estaba preocupado. El títere del cadáver estaba cerca del anciano de agua nuevamente. El brazo derecho se balancea hacia adelante. El Hélder Shui retrocedió dos pasos, se tocó el cuello y una incisión inaudible comenzó a sangrar. Tutu, cuando el Hélder Shui se estaba muriendo, miró fijamente al títere del cadáver. Mira esa cara inexpresiva. Este chico, ¡qué miedo! En este momento, Jian Yuuli y los otros tres ancianos miraron horrorizados al títere del cadáver. ¿Quién es este chico? ¿No puede sentir dolor? El títere del cadáver miró el brazo izquierdo que había perdido. Extendió la mano y agarró su brazo del suelo. El brazo voló de regreso a las manos del títere del cadáver. El títere del cadáver conecta directamente el títere con la incisión directa. ¿Brazo, conectado? ¿Conectado? Todo el mundo estaba estupefacto. ¿Qué pasa con esta operación? El títere del cadáver movió su brazo izquierdo. Bueno, moviéndose libremente. El viejo ciervo estaba aturdido. ¿Qué diablos es este chico? Vamos juntos. Jian Yuuli ya había notado que algo andaba mal. A Jian Yuuli no le importaba la curación en este momento y disparó al mismo tiempo con los tres ancianos. Los cuatro maestros atacaron al títere del cadáver por un tiempo. El títere del cadáver fue golpeado por todas partes. Pero se tomó el tiempo para golpear y abrir el cofre del anciano Mu. Jian Yuuli estaba aún más furioso cuando vio que había perdido a otro anciano. Un puñetazo golpeó la cabeza del títere cadáver. La cabeza de la marioneta del cadáver salió volando en respuesta. El títere del cadáver también cayó al suelo. Todos dejaron escapar un largo suspiro de alivio. La cara del viejo ciervo estaba extremadamente sombría. Para proteger a su familia. El camarada del uva y yo era Jian Jóvenes de su asedio de muerte tan trágica. Aunque tres de los cinco adultos de Jian Yuuli murieron. Justo cuando todos pensaban que la situación estaba preparada. El títere del cadáver se levantó de nuevo. Todo el mundo estaba aterrorizado. ¿Qué demonios es esto? Todos inconscientemente miraron la cabeza que cayó al suelo. En este momento, la cabeza explotó de repente. Salió una bocanada de humo azul. Cuando Jian Yuuli y otros reaccionaron, ya era demasiado tarde. Este es el lugar más insidioso de Shush Yaobai. La parte más inútil de un títere de cadáveres es su cabeza. Entonces Shush Yaobai sintió que esta cabeza también debía usarse como desecho. Si la otra parte puede golpear la cabeza del títere del cadáver en el aire. Eso demuestra que la fuerza del lugar es muy fuerte. Por lo tanto, cuando sea necesario, es necesario lanzar un truco siniestro. Es decir, el veneno en polvo escondido en la cabeza. Este polvo venenoso no es mortal, pero puede paralizar el cuerpo del enemigo en muy poco tiempo. No se usó ningún veneno letal. Es para evitar hacerte daño. Justo como ahora. El viejo ciervo también se vio afectado por el polvo venenoso y su cuerpo se desplomó en el suelo. Lu Pei Yu rápidamente dio un paso adelante para desintoxicar al viejo ciervo. En este momento, Jian Yuuli y los otros dos ancianos estaban tirados en el suelo. El poder medicinal de este polvo venenoso es muy fuerte, incluso si los tres tienen habilidades decentes. Simplemente sucede que no puede mover sus extremidades. Es solo que Jian Yuuli y los dos ancianos restantes. Sus ojos estaban fijos en el títere del cadáver. No están reconciliados, no pueden reconciliarse. ¿Qué clase de monstruo es este chico? ¿Por qué todavía no está muerto? ¿O está muerto? Después de tomar el antídoto, el viejo ciervo se ha recuperado. Va Yu tilde www.milnovel.com Ese niño, ¿cuál es la situación con ese niño? Él es, una marioneta dejada por mi maestro, dijo Lu Pei Yu, es una persona muerta, no te preocupes. Pero, ¿cómo puede una persona muerta? El viejo ciervo todavía era un poco increíble. Yo, en este momento, la voz de Shush y Aobai vino desde afuera de la puerta. Es tan animado aquí. Maestro, has vuelto, saludó Lu Pei Yu casualmente. El viejo ciervo miró a Shush y Aobai, que parecía tener la misma edad que su hijo y, de hecho, se convirtió en el amo de su hijo. Lianer Fen Luvian y Hong Shue Suan vieron a Fen Lian cubierto de sangre y apresuradamente se adelantaron para revisar sus heridas. Es una pena, sabía que la casa estaba tan animada, así que no salí, el rostro de Villun estaba lleno de arrepentimiento. Pero esta vez ella lo siguió y la pasó bien afuera. Quinto, ¿cuál es la situación? Incluso use mi godo Fuar. Ellos y mi padre querían encontrar ese tesoro secreto milenario, y luego decidieron comer cosas negras antes de poder encontrarlas, dijo casualmente Lu Pei Yu. ¡Vai Yu! El viejo ciervo se sorprendió, sacó este tipo de cosas y dijo tonterías, y el viejo ciervo estaba enojado. El tesoro de mil años Shush y Aobai miró al tercer niño. Maestro, ¿sabe lo que hay en el tesoro del milenio? Probablemente lo adiviné un poco, no estoy seguro de si es específico, dijo Shush y Aobai. Maestro, ¿por qué no vamos a recuperar el tesoro secreto de mil años? No, no estoy interesado. Laoru sintió que al maestro de Lu Pei Yu no parecía importarle nada. Mucha gente irrumpió en su casa y murió. Él no tenía la intención de preguntar en absoluto. Ni siquiera tan entusiasta como la niña que volvió a estar junta. Lo mismo ocurre con la actitud hacia el tesoro del milenio. Ni siquiera tuve tiempo de pensarlo y dije que no estaba interesado. Sin embargo, el viejo ciervo todavía no se atrevía a ser descuidado. Después de todo, la relación entre el tesoro del milenio es demasiado importante. ¿Quién sabe si el hombre que tiene delante es el que dice que no, pero es muy honesto? Finalmente puedo tomar un baño caliente, Shush y Aobai se estiró. ¿Puedes manejar los asuntos externos tú mismo? Está bien, maestro, vaya y descanse, Biyu no huyentó a Shush y Aobai miró a Gian Yowli y a los demás tirados en el suelo. 5. ¿Qué necesita preguntar? Solo déjemelos a mí, lo torturaré por usted. Y si no, dámelos a mí también. Lu Pei Yu miró a Laoru, Laoru realmente no quería que los compañeros de clase de Lu Pei Yu participarán. Sin embargo, le preocupaba que hubiera gente debajo del alero y que algunas cosas no se pudieran rechazar. Al final, el viejo ciervo lo pensó y decidió dejarlo ir. En cualquier caso, no puede dejar que su hijo no tenga lugar aquí. Por supuesto, también hizo un plan en su corazón para que le quitaran el tesoro secreto del milenio. Al día siguiente, cuando Shush y Aobai salió de la habitación, vio a un grupo de personas reunidas. Todos se reunieron para discutir cómo capturar el tesoro del milenio. Laoru, el director, ahora se ha convertido en una audiencia en su lugar. Estaba preocupado, su hijo no entendía este tipo de cosas, cuanto menos la gente supiera, mejor. ¿No sabes que conoces tu cara y tu corazón? Además, entre este grupo de personas, también hay personajes del nivel de Feng Luvian y Hongzhuessuan. Dejar que se unan aquí, y finalmente el tesoro secreto milenario puede caer en manos de la familia Lu. ¿Tú? Maestro, estás despierto. Bijun saltó de inmediato. No pueden levantarse, ustedes van a causar problemas aquí afuera, bostezó Shush y Aobai. De vez en cuando, una noche completa de sueño sigue siendo algo muy cómodo. ¿Qué estás haciendo? Estamos discutiendo cómo capturar el tesoro del milenio, maestro, ¿vas a ir? No Shush y Aobai negó con la cabeza. No estoy interesado en esa cosa. Maestro, todos nos vamos. Si no vas, te quedarás solo en casa. Es bueno irse, Shush y Aobai deseó que este grupo de personas se quitara del camino, para que él estuviera solo y tranquilo. Pero después de un breve pensamiento, agregó. Por cierto, si vas, trae contigo al tercero y al cuarto, para que puedan abrir los ojos. Todos le dieron a Shush y Aobai una mirada en blanco. Lo que es una revelación, ¿no es que no estás dispuesto a cuidar de los pequeños? Dicho tan grande y justo. Shush y Aobai sacó, sacó el horno de Cobresensi y luego derramó el sexto viejo. Ven aquí para conocernos, este es el sexto, tu hermano menor, llévalo contigo cuando salgas esta vez, dijo Shush y Aobai. El viejo ciervo miró a Shush y Aobai sin palabras, señor Shu, ¿habla en serio? ¿Es esta pequeña serpiente negra un aprendiz? Sin embargo, Lupai Yu no conocía a Laoliwaki. Después de una noche de entrenamiento de Shush y Aobai, el sexto niño básicamente se volvió honesto. Laoliw saltó sobre la mesa de piedra y dijo, el hermano menor saluda a todos los hermanos y hermanas mayores. Hablando de eso, los cuarenta mil años de vida de Laoliw no fueron en vano. Ha capturado Terran muchas veces en el pasado. Luego aprendí mucho del conocimiento humano de ellos. Incluso el lenguaje humano se aprendió de ellos. Por supuesto, todos murieron al final. ¿Es este un dragón negro bípedo juvenil? Una especie de bestia salvaje. El viejo ciervo también está bien informado. ¿Pero cómo puede hablar palabras humanas? Nadie volvió a la pregunta del viejo ciervo. Este tipo de cosas increíbles ya no son extrañas cuando se trata de Shush y Aobai. Está bien, ustedes están hablando de ustedes, y debería ir a trabajar. Shush y Aobai fue directamente al laboratorio. No mucho después, llamaron a la puerta afuera. Adelante. Maestro, planeamos salir por unos días para capturar el tesoro del milenio, ¿realmente no vas a ir? Dijo Aobai. No vayas, ten cuidado en el camino. Por cierto, te enseñaré un hechizo. Si estás en peligro, puedes usar este hechizo para desbloquear el sello en el sexto. Gracias maestro. Todos en la academia sin mucha preparación, básicamente hice las maletas y salí a la carretera. Incluso Fenwubian, la familia de Hongzhu Eshuan y el discípulo recién reclutado Wei Yanet también se unieron a la diversión. A excepción del viejo ciervo, todos los demás están muy animados. Bai Yu, la gente de la secta de los cinco elementos todavía está fuera de la ciudad. Son muchos, más de cien personas, y también hay muchos expertos. ¿Has descubierto cómo tratar con ellos? Lao Lu preguntó. A los ojos de Lao Lu, los más fuertes de su lado son, sin duda, Fenwubian y Hongzhu Eshuan. Estos dos son los mejores expertos y, si unen sus fuerzas, su fuerza será aún más aterradora. No hablemos de si tendrán disidencia a la hora de enfrentarse al tesoro del milenio. Al menos por ahora, definitivamente están en el mismo campo. Pero si los dejas pelear con la secta de los cinco elementos imprudentemente, hay una alta probabilidad de que haya algunas pérdidas de tu lado. No es bueno lesionarse cuando sales. Está bien Lu Pai Yu parecía indiferente. Me desharé de ellos, dijo Bijun proactivamente. El viejo ciervo está lleno de dudas sobre la iniciativa de Bijun de invitar a Yin. Una niña tan pequeña, no importa cuán sobresaliente sea su talento, me temo que es imposible luchar contra más de cien personas de la secta de los cinco elementos. No los enfrentes de frente, tomemos un desvío desde otra puerta de la ciudad, Lao Lu tomó una decisión. Ahora su alineación no es débil, especialmente los dos mejores jugadores, Yu Fenwubian y Hongzhu Eshuan. Pero su pequeño número es su desventaja. El viejo ciervo sintió que la pelea que podía evitarse aún se evitaba. Y todavía tienen un enemigo que no sabe cuán poderosos los están codiciando en secreto www.milinovel.com La batalla debe jugarse en un momento crítico. ¿Por qué no los matamos? Preguntó Mi Yun. La gente de la secta de los cinco elementos y nosotros no tenemos que pelear, y la gente de nuestra familia Lu está dispuesta en otra dirección. En este momento, primero debemos ir a reunirnos con ellos, dijo Lao Lu. Esta vez no salió solo. Después de todo, él y Jian Yowli tienen fantasmas. Pero fue Jian Yowli quien dio el primer paso. Si realmente quiere rasgarse la cara, tal vez sea incluso más oscuro que Jian Yowli. Para capturar con éxito el tesoro del milenio esta vez. Trajo a todas las personas secretamente cultivadas de toda la familia Lu. Su familia Lu parecía una familia aristocrática. De hecho, ha durado miles de años, e incluso los príncipes y ministros de la dinastía actual no son necesariamente más profundos que la familia Lu. Y la familia de ciervos en la mesa es simplemente promedio, con una fuerza media alta. De hecho, detrás de escena, además del poder político, se estima que la fuerza de la familia Lu es superada solo por la familia real. Incluso la familia Lu podría organizar un mini golpe. Por supuesto, es posible un pequeño golpe de estado. Pero es básicamente imposible usurpar el poder o algo así. Esto también es suficiente para mostrar cuán fuerte es el poder oculto de la familia Lu. Sin embargo, aunque la fuerza de la familia Lu es muy fuerte, no tienen un maestro lo suficientemente fuerte. Esta es también la insuficiencia de su familia de ciervos. Dueño de casa. Lao Lu llevó a la multitud al poder oculto de la familia Lu. Lu. Hay más de 20 atas personas, cada uno de ellos es un maestro de primera clase, y uno o dos están cerca de un maestro de super primera clase. Cuando Lu Baiyu vio a la persona frente a él, se sintió un poco familiar. El maestro de secta Li Wangyao de la secta del mar destrozado. Está justo aquí, Li Wangyao juntó los puños y ahuecó las manos. Joven maestro Lu, eres educado. Lu Baiyu no esperaba que esta secta del mar roto fuera en realidad un miembro de su familia Lu. Sin mencionar que su familia Lu está en silencio y tienen un poder oculto. En realidad, su apellido no es Li, sino Lu, dijo el viejo ciervo. También es tu primo, y todas las personas frente a nosotros son hijos de nuestra familia Lu. Es sólo para proteger el negocio familiar de nuestra familia Lu. Por lo que permanecen en el anonimato. Junior Lu Baiyu, gracias tíos y tíos por su amabilidad. Todos se conocieron brevemente. Entonces el equipo se apresuró en el camino. Sin embargo, no mucho después de que caminaron, la gente de la secta de los cinco elementos bloqueó su camino. El número de la secta de los cinco elementos es mucho mayor que el de la familia Lu. Y se ve mal. Patriarca de la familia Lu, ¿dónde está mi maestro de secta ahora? El líder es el anciano encargado de hacer cumplir la ley de la secta de los cinco elementos. Porque Jian Yowli se llevó a los cinco ancianos. Ahora sólo queda el anciano encargado de hacer cumplir la ley para tomar la iniciativa. Y Jian Yowli se fue por un día y una noche. No hay noticias hasta ahora. Los ancianos encargados de hacer cumplir la ley enviaron personas a buscar en Ou Chen. Todavía no hay sonido. Esto también obligó a los ancianos encargados de hacer cumplir la ley a planificar lo peor. Y la secta de los cinco elementos hizo arreglos para que las personas que monitoreaban a la familia Lu informaran, y el jefe de la familia de los ciervos y el hijo de la familia de los ciervos regresaron. Esto hizo que la secta de los cinco elementos se sintiera aún más incómoda. El viejo ciervo miró al anciano encargado de hacer cumplir la ley de la secta de los cinco elementos. Esta persona también es miembro de la familia Jian, o toda la secta de los cinco elementos es en realidad extendiente de la familia Jian. Mayor Lao Jian, Jian Yowli está en Ou Chen. Pídale también al patriarca de la familia Lu que indique dónde está el soberano de la secta de los cinco elementos. Obviamente, este anciano encargado de hacer cumplir la ley también sabía lo que Jian Yowli había hecho antes con los cinco ancianos. Ahora la gente de la familia Lu está sana y salva, pero Jian Yowli y los cinco ancianos están desaparecidos. Los resultados son, por supuesto, evidentes. El viejo ciervo miró fijamente al anciano de las fuerzas del orden durante mucho tiempo, pero nunca abrió la boca. En este momento, Lu Bai Yu dijo, están en la Academia Lingyum. El anciano de las fuerzas del orden miró a Lu Bai Yu. ¿Es cierto lo que dijo el maestro Lu? ¿De verdad? ¿Mi maestro de secta está muerto o vivo ahora? Vivo en este momento, Feng Rubian salió y dijo. Cuando el anciano de las fuerzas del orden vio a Feng Rubian y Hongzue Suan a su lado, sus pupilas se contrajeron repentinamente. Ahora entiende por qué su soberano y los cinco ancianos fracasarán cuando unan sus fuerzas, pero resulta que estos dos intervinieron. Pero ahora que el viento ha hablado. La credibilidad es naturalmente más alta que la de Lu Bai Yu. Si Lu Bai Yu dijera que Jian Yowli todavía estaba vivo. Tendría todo tipo de sospechas, pero Feng Rubian abrió la boca. Entonces la mayor parte de su soberano sigue vivo. Por supuesto, Feng Rubian también se adelantó para evitar conflictos aquí. De lo contrario, la secta de los cinco elementos probablemente tendría malos pensamientos debido a la debilidad de la familia Lu. Gracias, señor Feng, por decir la verdad y decir adiós, el anciano de las fuerzas del orden se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Su excelencia, gritó Feng Rubian. El anciano encargado de hacer cumplir la ley se detuvo y se volvió para mirar a Feng Rubian. Señor Feng, ¿tiene algún consejo? Entonces la Academia Lingyun es Dragón Pulit y Gersden. Si entras precipitadamente, morirás. El anciano encargado de hacer cumplir la ley no está seguro, no está seguro de lo que significa Feng Rubian. Sin embargo, Feng Rubian obviamente no estaba dispuesto a decir más, se dio la vuelta y se fue con la familia Lu. Solo la gente de la secta de los cinco elementos quedó en un lío en el viento. Tío Feng, ¿qué les estás diciendo que hagan? Preguntó Lingyun confundida. Si no lo dejan claro, acosarán al señor Shu varias veces. Solo explicando los peligros harán todo lo posible y evitarán el problema del señor Shu. En opinión de Feng Rubian, no importa cuántas personas vayan, el resultado no cambiará. Y si la secta de los cinco elementos divide a varias personas para acosar a Shu y a Obai, no hay duda de lo enojado que estará Shu y a Obai. Es mejor dejarlos ir una vez, Shu y a Obai también puede resolverlo una vez. ¿Saldrán todos a la vez? No necesariamente, al menos hay una gran posibilidad, dijo Feng Rubian con indiferencia. Bai Yu, ¿está bien que invites a un desastre para tu maestro de esta manera? ¿Estará en peligro si se queda solo en la academia? Preguntó Lao Lu con preocupación. No vio nada especial en Shu y a Obai. Ni siquiera vi que Shu y a Obai tenía una actitud fuerte. Parece ser más vago que su propio hijo. Aunque su hijo parece tener mucha confianza en Shu y a Obai, no les preocupa en absoluto su seguridad. Pero el viejo ciervo todavía tenía una actitud algo escéptica. Esa es la gran mayoría de la secta de los cinco elementos. Aunque Jian Yuuli, el principal experto, ya ha sido capturado. Pero en la escuela de los cinco elementos, todavía hay varios maestros de primera clase. Además no son pocos los maestros de primera. Con tal alineación, incluso Feng Rubian y Hongzhuang tendrán dolor de cabeza cuando lo vean, ¿verdad? Mi maestro necesita algunos materiales, dijo Lu Bai Yu. ¿Qué? Ninguna cosa. Por supuesto, Lao Lu no entendió que Lu Bai Yu no estaba causando problemas a Shu y a Obai. En cambio, estaba ayudando a Shu y a Obai a proporcionar materiales experimentales. En cuanto a la cantidad de amenaza que estas personas de la secta de los cinco elementos pueden traer a Shu y a Obai. Lu Bai Yu pensó por un momento, pero no entendió. De todos modos, no podía pensar en cómo estas personas podrían amenazar a Shu y a Obai. Hili Anjin cruzó los brazos y el pecho, de pie en un lugar alto mirando indiferente la pelea frente a ella. Zu O'Kong Min también estaba junto a Hili Anjin. La batalla frente a mí es una pelea entre la secta demoníaca y la secta Hongzhan. www.grinovel.com La secta Hongzhan es una facción decente y bien conocida, y siempre ha sido hostil a la secta demoníaca. Los dos son casi incompatibles, y encontrarse es matarse el uno al otro. Después de un tiempo, la pelea había terminado. Hubo bajas en ambos bandos. La facción de Hongzhan se retiró, Zu O'Kong Min hizo un gesto para detener la persecución. Varios jóvenes se arrodillaron frente a Hili Anjin sobre una rodilla. Maestro, el discípulo es un incompetente, por favor castigue al maestro. Estos jóvenes son todos discípulos de Hili Anjin. El segundo discípulo Li Qi Anji, el tercer discípulo Yu Bai y el cuarto discípulo Bao Shan Nguan. Los tres temblaban frente a Hili Anjin. No hace mucho, Hili Anjin salió a caminar y cuando regresó, comenzó a matar. Cientos de personas en la iglesia se vieron afectadas, incluso sus compinches. Aunque escucharon que fue el hermano mayor Shen Tuyu quien se reveló. Sin embargo, todavía afecta a las personas que los rodean. Frente a este maestro, ellos también caminan sobre hielo delgado. Las artes marciales no parecen haber progresado mucho, especialmente las artes marciales de tu segundo hijo. Hasta ahora, no has tocado los límites de los grandes maestros. Si Shen Tuyu todavía está vivo, ¿cómo puedes competir con él en artes marciales como el tuyo? Dijo Hili Anjin con indiferencia. Li Qi Anji estaba sudando frío, ¿qué hizo su maestro cuando mencionó a Shen Tuyu en este momento? Maestro, los tres maestros del altar nunca han sido perezosos, pero no tienen que ser demasiado duros con ellos, dijo Zuo Kong Min. Aunque el maestro del altar Li es un poco más débil en las artes marciales, su ingenio no es débil en absoluto. En los últimos años, ha manejado los asuntos internos de la iglesia. Está mejorando cada vez más. Gran protector, ¿pueden los espías de la ciudad Li tener alguna información? La ciudad de Li es bastante caótica ahora. Todas las facciones están reunidas allí. Incluso la corte imperial y los rebeldes de varios partidos se han reunido en la ciudad de Li. También hay algunos maestros de artes marciales dispersos que parecen querer pescar en aguas turbulentas. ¿Dónde está Chong Tian Wei Wudi? Después de que la facción de Chong Tian ingresó a la ciudad de Li, no hizo nada con nadie. Siempre fue discreto, y otros no se atrevieron a enfrentarse precipitadamente con la facción de Chong Tian. Wei Wudi también estuvo en la posada durante mucho tiempo. Y nunca apareció una vez. ¿Este viejo bastardo será tan pacífico? La facción de Chong Tian es el líder del camino recto, y Wei Wudi es el jefe de la facción de Chong Tian. Al mismo tiempo, Wei Wudi también era la única persona a la que temía a Julian Jin. Ambos se hicieron famosos cuando eran jóvenes, y luego cada uno se convirtió en el líder del bien y del mal. Desde el primer enfrentamiento entre ambos bandos no ha habido ganador ni perdedor. Este sigue siendo el caso hasta el día de hoy, incluso hoy en día Julian Jin piensa que las artes marciales son invencibles en el mundo. Pero no podía garantizar si Wei Wudi también entraría al país como él. Después de todo, ese era su antiguo rival que había estado luchando con él durante décadas. Julian Jin puede despreciar el mundo y todos los seres vivos, pero no puede ignorar a este líder del camino recto. Durante mucho tiempo en el pasado, el nombre Wei Wudi era una existencia que podía dejar sin dormir a Julian Jin. Artes marciales, tácticas, medios, Wei Wudi es el mejor del mundo. Julian Jin pensó por un momento y dijo a la ligera. ¿Quieres mantener las mismas cosas? Encuentra algo para que él haga. ¿Qué significa el líder? Gasta algo de dinero y pídale a la gente que no tiene espacio que lo haga. Wukongmen es una organización asesina, y es una de las principales organizaciones asesinas más temidas del mundo. Por supuesto, Wukongmen no puede matar a Wei Wudi, eso es seguro. Pero aún así, para complacerlos también se requiere una gran riqueza. Y pedirles que maten a Wei Wudi requiere cantidades astronómicas de dinero. Solo para hacer que Wei Wudi sea menos pausado, parece que se gasta mucho dinero. Sin embargo, Zuokongmen no cuestionaría las instrucciones de Julian Jin. Sí, este subordinado enviará órdenes. En este momento, la congregación se apresuró a Julian Jin. Líder de la secta, se encontró un grupo de personas frente a ellos. Había treinta y una personas sin ninguna identificación. Cuando nuestros espías se acercaron, una persona murió y resultó herida, y dos personas regresaron. ¿Estamos muertos? Julian Jin miró a los tres discípulos frente a él. ¿A quién van a ir ustedes tres? El discípulo está dispuesto a servir al maestro, exclamaron los tres al unísono. Gran protector, pide diez buenas manos, deja que Kian Jin lleve a la gente allí y asegúrate de matarlos a todos. Patriarca, nuestros espías encontraron un grupo de personas frente a más de doscientas personas. Cuando estaban a punto de retirarse, se enfrentaron con los espías de la otra parte. Cinco personas murieron y sólo uno de sus subordinados escapó. El viejo ciervo frunció el ceño, un equipo de doscientas personas. ¿Puedes averiguar la identidad de la otra parte? No he encontrado la bandera del otro lado, pero los espías del otro lado son extremadamente hábiles en artes marciales, y todos ellos son de segunda clase, casi como maestros de primera. El corazón del viejo Lu dio un vuelco, incluso los espías poseían habilidades de artes marciales tan excelentes, entonces, ¿qué tan excelente debería ser su ejército? ¿Cuántas personas en el otro lado? ¿Perdiste a cinco personas? Los otros tres perdieron uno, y los seis perdimos cinco. El estado de ánimo de la Oru se hundió hasta el fondo, de tres a seis, y como resultado, la otra parte perdió a una persona y él perdió a cinco personas. Esta proporción lo sorprendió, ¿qué tipo de poder se necesita para tener tal fuerza? Saber que estas personas de su fuerza son todas buenas. Y los seis espías incluso sirvieron en el ejército imperial. Las artes marciales y las habilidades de investigación son buenas. Pero hubo una pérdida tan grande. Tenían poco más de treinta años, pero perdieron cinco en un encuentro. Esto hizo que el viejo ciervo entrara aún más en pánico. Informa rápidamente a todos, tomaremos un desvío, no es fácil meterse con la otra parte. El viejo ciervo rápidamente se dio la vuelta para encontrar a Fen Ljubian y otros. Fen Daxia, Rainbougel, nos encontramos con un enemigo fuerte, me temo que habrá una batalla feroz. Fen Ljubian miró al viejo ciervo y luego miró a su alrededor. La gente ha venido. En este momento, once figuras salieron disparadas desde el borde de la carretera. Fen Ljubian miró a la persona que vino. Miles de máquinas están destruidas. La expresión de Ljubian cambió cuando vio a Fen Boundless. Viento sin límites. Crema de luna arco iris. ¿No abandonaste la arena? Fen Ljubian miró a Ljubian con indiferencia. Señorita Diyun, escuche al señor Shu decir. Si tienes amistad con la secta demoníaca, él te la dará. ¿Es este tipo de la secta demoníaca? Diyun miró a Ljubian. Él es el segundo discípulo de Hiliangin. ¿Todos los discípulos de la secta del demonio antiguo están en este nivel? Diyun dio dos pasos hacia adelante, con el rostro lleno de desdén. ¿Eres discípulo de Hiliangin? Audaz, atrévete a llamar a mi maestro por su nombre, ¿quieres morir? Resopló fríamente Ljubian. Incluso si el viejo diablo está frente a mi tía, mi tía todavía lo llama así, Diyun sacó la ficha. Mira, el viejo diablo dijo, saca es mi ficha, todos ustedes, demonios, tienen que arrodillarse. Koutou y llama a mi tía. Joder. Los ojos de Ljubian Gi se llenaron de intenciones asesinas Lin Ran. No sé cómo obtuviste esta ficha, pero si matas personas en mi sagrada religión, debes morir, sin importar cuál sea tu relación con mi sagrada religión. Diyun miró la ficha que tenía en la mano, de repente la arrojó al suelo y la pisó ferozmente. El viejo perro realmente me está mintiendo. ¡Qué valiente! Atrévete a faltarle el respeto a mi sagrada religión frente a la gente de mi sagrada religión. www.minovel.com Biyun se arremangó y caminó hacia Likian Gi. Hoy, tía, veamos cómo dejas morir a la tía. El fantasma de las mil máquinas. Likian Gi de repente lanzó un ataque. El fantasma de las mil máquinas mostrado por Likian Gi es la última técnica de artes marciales. Si se cultiva al máximo, la figura puede cambiar sin cesar y es extremadamente extraño. Aunque Likian Gi aún no ha alcanzado el nivel final de cultivo, rara vez es un oponente en el mismo rango. Lao Lu escuchó que la otra parte era miembro de la secta demoníaca y su rostro cambió mucho. Lo que es tan especial, ni siquiera fui a la ciudad de Gii, y en realidad me encontré con tal catástrofe. Esto lo hizo sospechar de su viaje. Tal vez no deberían fantasear con un tesoro milenario en absoluto. Biyun miró la extraña técnica de movimiento que Likian Gi mostraba frente a él. Al acercarse a Biyun, uno o dos fantasmas cambian constantemente de gira. Y también está constantemente intercambiando formas con el fantasma. Hace que sea más difícil juzgar su cuerpo real y su cuerpo falso. El fantasma de Likian Gi es realmente extraño e impermanente. Pero Biyun no usó el ojo desnudo para distinguir lo verdadero de lo falso, sino que lo bloqueó con sentido divino. Biyun de repente aceleró, levantó el pie y pateó directamente la parte inferior del abdomen de Likian Gi. Likian Gi no tuvo tiempo de reaccionar y fue pateado y rodado. ¿Qué pasa, estoy enojado cuando te veo, este pequeño demonio? Likian Gi vomitó sangre y se puso de pie, miró a Biyun con horror y gritó. Deténla. Likian Gi apretó la herida y salió corriendo. Estaba horrorizado, ¿quién era esa niña? Con sus propias artes marciales, ni siquiera podía tomar un solo movimiento del oponente. Sabes, no te contuviste justo ahora. El fantasma de las mil máquinas definitivamente no es tan fácil de descifrar. Pero fue roto por esa niña. Cuando giró la cabeza y miró hacia atrás, vio que Biyun ya lo estaba persiguiendo. ¿Cómo es eso posible? Likian Gi se sorprendió. Dejé que esas diez personas me detuvieran, pero ni siquiera detuve a la niña durante un cuarto de hora. No corras, pequeño diablo, deja que tu tía te mate. Biyun lo persiguió. A Likian Gi no le importó suprimir la herida y aceleró rápidamente sus pasos. Afortunadamente, no muy lejos está el equipo de Demon Sect. Maestro, sálvame, Likian Gi de repente sintió un escalofrío proveniente de atrás. Likian Gi rodó como un burro, evitando el scud de Biyun. Biyun extendió la mano y lo agarró, y Likian Gi, un perro feroz, se abalanzó y evitó la mano de Biyun. Likian Gi demostró completamente su talento para escapar con sus acciones reales. Maestro, ayuda, Likian Gi se dirigió al equipo de Demon Sect. Deténganla. Vete. Biyun agitó su mano, sacudiendo a la secta demoníaca frente a él. Likian Gi, que estaba tomándote con Zuo Kong Min, de repente escuchó la voz de Likian Gi y se levantó para ver a Likian Gi huyendo en un lío. La cara de Likian Gi se hundió de inmediato, no puedes manejar este asunto trivial. Zuo Kong Min también estaba un poco sorprendido, él y Likian Gi pasaban mucho tiempo juntos. De lunes a viernes, también le entregaba muchos asuntos a Likian Gi. Su muñeca y fuerza no son débiles. ¿Cómo podría ser tan vergonzoso esta vez? Maestro, las artes marciales del oponente son fuertes y persiguió al discípulo hasta el exterior. Likian Gi parecía asustado. Yu Bai y Baosan, que seguían a Likian Gi, se sorprendieron un poco. También hay algo de Schaden Freude. Aunque no tienen muchas posibilidades de ser el líder de la secta demoníaca. Pero puedes ver que Likian Gi, el heredero ortodoxo, está muy avergonzado. Todavía bastante feliz. Likian Gi miró a Likian Gi con insatisfacción. Sal del campamento. Cuando llegaron a la entrada del campamento, vieron a Bijun peleando con sus subordinados. Di, viejo diablo, o mueres tú o yo muero hoy. Bijun estaba aún más enojada cuando vio a Likian Gi. Yu Bai y Baosan también vieron que en realidad era una niña. Pequeña, y no pudieron evitar el desprecio. Pequeña perra atrevida, Yu Bai gritó en voz alta y estaba a punto de tomar represalias. Likian Gi aboceteó la cara de Likian Gi. ¡Cállate! Likian Gi estaba confundido por la abocetada de Likian Gi. Baosan, que originalmente quería repetir dos frases, encogió la cabeza y se cayó con decisión. Chica, ¿qué quieres decir? Likian Gi, ¿qué quieres decir con tanto, estás bromeando? Bijun señaló a Likian Gi y reganó. Cuando me diste la ficha, dijiste que mientras sacara la ficha, tus pequeños mocosos son voy a arrodillarme y aprender a ladrar. Yo no lo dije. Likian Gi miró a Bijun con una cara oscura. No me importa, eso es lo que quisiste decir de todos modos, pero lo saqué, y tu aprendiz no metió la cara en absoluto, solo estás bromeando. Likian Gi parecía confundido, ese token fue dado por su maestro. ¿Quién es esta niña? ¿No es ella la hija ilegítima de su amo? Likian Gi se volvió para mirar a Likian Gi con una cara sombría. Rebelde, ven aquí. Maestro, este pequeño, roto, Likian Gi volvió a abocetear. Bijun, ven, entra y siéntete adentro, Likian Gi miró a Bijun con amabilidad. Maestro, ella mató a nuestra gente, dijo Likian Gi insatisfecho. Este asiento te pide que investigues la situación y te pida que hagas preguntas. Si hay un malentendido, explica la situación y aclara el malentendido. ¿Gritaste y mataste cuando conociste a la señorita Bijun? ¿Tomaste las palabras de este asiento como un sordo? ¿Oído? Likian Gi miró a Likian Gi con frialdad. Likian Gi estaba atónito, has dicho esto. ¿No me pediste que matara a todas las personas que mataron a nuestra secta demoníaca? No es así. Likian Gi disparó un aura asesina en sus ojos. Yo, maestro, maestro, Mian estuvo confundido en el altar por un tiempo y le pidió al maestro que lo perdonara esta vez. Zuo Kong Min inmediatamente dio. Likian Gi dio un paso. Maestro, este discípulo está equivocado. Un. Likian Gi miró a Likian Gi, luego a Yuba y Ibao San, y dijo. Vengan aquí por ustedes dos. Maestro los dos no se atrevieron a hablar demasiado y se acercaron honestamente a Likian Gi. Esta es mi hermana, igual que tu tío. Conoce al tío Shi, los dos llamaron a uno lindo. Likian Gi luego caminó hacia Bijun. Bijun, lo que sucedió esta vez es mi discípulo insatisfactorio. Si quieres matar o cortar una oración, me ocuparé de él ahora. Olvídalo, mira que eres tan sincero, no me molestaré contigo esta vez. Likian Gi volvió a mirar a Likian Gi con una cara fría. No he venido a agradecerle a Shisu. Likian Gi estaba a punto de llorar, ¿tú diste la orden, por qué soy yo quien tuvo la culpa? ¿Eh? ¿No quieres? El discípulo no está dispuesto, el discípulo está equivocado, por favor, perdóname. Un. La próxima vez, la abuela te matará. Likian Gi empujó la cabeza de Bijun. Ve y siéntete adentro. ¿Hay algo delicioso? Este subordinado se preparará, dijo Zuo Kong Min con una sonrisa. Por favor, muévase. Likian Gi, Yu Bai y Baosan todavía parecían desconcertados. www.minovel.com Todos sospechaban que esta chica llamada Bijun podría ser realmente la hija ilegítima de su amo. Por cierto, ¿también vienes a formar un equipo? Bijun miró la batalla del culto demoníaco, que era bastante fuerte. ¿Qué es la formación de equipos? Es solo para comer, beber y jugar con fondos públicos, mi maestro lo dijo, dijo Bijun. ¿Aprovecha el tesoro del milenio? Hili Anjin no lo ocultó. ¿Eh? Es así. Yo también, exclamó Bijun sorprendida, parece que somos competidores. El señor Shu también está aquí. Mi maestro no vino, no tiene interés en este tesoro secreto milenario. Hili Anjin respiró aliviado y dijo, Entonces creo que deberías irte, lo has visto, soy fuerte y fuerte, definitivamente no tienes ninguna posibilidad. Ese no es necesariamente el caso. Mi maestro nos dio el último movimiento. No digas que solo hay una o doscientas personas. Incluso diez veces más será inútil. Oh. ¿El movimiento definitivo? Hili Anjin se sorprendió. Para el último movimiento en la boca de Bijun, no se atrevió a ser menospreciado. Cada vez que piensa en el poder mágico que usó Shush y Aobai frente a él, se siente impotente. Dado que el señor Shu no está interesado en este artefacto de mil años, ¿por qué los dejó venir? El maestro pensó que lo estábamos molestando en casa, así que expulsó a todos nuestros hermanos del edificio del equipo, dijo Bijun. Hili Anjin se quedó sin palabras por un momento. ¿Cuántos de ustedes están aquí? Nosotros más mi hermano menor, hay seis en total, y la familia Luz del quinto, veinte o treinta. Bijun es muy despreocupada, dice todo, sin proteger completamente a Hili Anjin. El principal motivo es tener confianza en mí mismo, esta vez el equipo que salió a construir es el Tian Tuan. Puede ser un poco difícil luchar contra el mundo, pero es más que suficiente para robar y regañar. Bijun, mira a estas personas que traje, ¿cómo están peleando? Un pollo nativo y un perro, dijo Bijun con desdén. Mi cultivo ha aumentado nuevamente recientemente, y definitivamente no eres mi oponente. ¿No soy tu oponente? Chica, ¿no te han golpeado durante unos días, te has alejado? Esta chica tiene un capital loco, ¿quieres pelear? No pelees, lastimes y te enojes. Principalmente, Hili Anjin estaba preocupada por la persona detrás de Bijun. Es realmente aburrido, Bijun frunció los labios. ¿Qué tal si dejas que estos aprendices tuyos peleen conmigo? Hili Anjin miró a sus tres aprendices. ¿Ellos? Hili Anjin miró a estos desafortunados niños. Olvídalo, no pueden vencerte juntos. Las palabras de Hili Anjin apuñalaron profundamente los corazones de los tres. Y los tres estaban muy poco convencidos. Hili Anji sintió que, aunque perdió, si agregaba a Yubai y Baosan para que regresaran, aún podría pelear con la chica que tenía frente a él. Tanto Yubai como Baosan también dijeron que si Hili Anji perdía, no significaba que ellos tampoco pudieran. ¿No estás muy convencido? Bijun los miró a los tres. Hili Anjin los miró a los tres. Si no está satisfecho, puede intentarlo. Hili Anjin sabía que Bijun estaba decidida de golpear a alguien. Si su deseo no se cumple, se estima que seguirá acechando. Simplemente envió a sus tres discípulos a darle una paliza. Por favor, dame un consejo, Yubai juntó los puños y cruzó las manos. Yubai pensó, si pudiera ganar a Bijun por casualidad. Tal vez Hili Anjin pueda quedar impresionado, y sería una buena idea luchar contra Liki Anji en ese momento. Liki Anji sonrió vagamente con frialdad. Naturalmente, adivinó lo que estaba pensando el tercer niño. Sin embargo, Bijun pudo romper su fantasma de las mil máquinas con un solo movimiento. Este nivel de artes marciales está simplemente más allá del alcance de cualquiera de los tres. A menos que los tres unan sus fuerzas, existe la posibilidad de ganar. Ahora que el tercer niño quiere luchar solo, simplemente está pidiendo su propia muerte. Ustedes tres van juntos, dijo Hili Anjin con indiferencia. Yubai miró a Hili Anjin y no se atrevió a contradecir. Baosan y Liki Anji solo podían avanzar. Por favor, avise a la chica. Bijun sonrió. Acabo de aprender un truco de mi maestro recientemente, solo un truco, si aguantas, ganarás. Los tres se burlaron en sus corazones. Incluso Hili Anjin no se atrevió a decir un movimiento para derrotarlos a los tres. El tono de la niña frente a ella era frenético. Los ojos de Hili Anjin se clavaron en Bijun. Como Bijun lo dijo, lo más probable es que realmente haya aprendido un movimiento increíble a ese señor Shu. Aunque los tres hermanos y hermanas dijeron que estaban embarazados, el entendimiento tácito no fue bajo. No hubo contacto visual, pero pudieron disparar al mismo tiempo. Bijun abrió los ojos y una luz extraña brilló en sus ojos. Hili Anjin frunció el ceño y dio un paso atrás. Sin embargo, Hili Anjin, Bai Yu y Baoshan también sintieron que habían sido golpeados por un hechizo de fijación corporal, y sus cuerpos se congelaron instantáneamente en su lugar. Al momento siguiente, los tres yacían en el suelo o al mismo tiempo y vomitaron sangre. Esto es. Hili Anjin miró a Bijun con sorpresa. Bijun, ¿cómo lo hiciste? Bijun señaló su cabeza. Ataque de Dios. Hili Anjin reflexionó por un momento, y ahora realmente sintió una fuerza indescriptible balanceándose desde el cuerpo de Bijun. ¿Pero qué era? No lo sabía. Ese poder no es poder interno. Pero algo que nunca había visto antes. ¿Qué es el sentido divino? No entiendes. Bijun, usa ese truco otra vez, úsalo para mí, dijo Hili Anjin. No tiene mucho efecto en ti. Bijun negó con la cabeza. Podía sentir que Hili Anjin no sabía cómo moderar el sentido espiritual, aunque su sentido espiritual no era muy poderoso. Pero también es diez veces mayor que la de la gente común, y su voluntad es extremadamente firme. Y el ataque del sentido divino es muy efectivo contra la gente común. Sin embargo, si se trata de personas de voluntad firme y fuerte sentido espiritual, el efecto será mediocre, o incluso ineficaz. Para decirlo sin rodeos, la mente espiritual es una forma avanzada de poder espiritual y no es omnipotente. Úsalo y déjame ver. Hili Anjin insistió en intentarlo. Después de todo, el ataque de Bijun fue demasiado raro. Si otras personas usan este tipo de ataque en el futuro, sufrirá una gran pérdida cuando no esté completamente preparado. ¿Está bien, estás listo? Está bien, ataca con tu sentido espiritual más fuerte, probablemente no usaste toda tu fuerza en este momento. Los ojos de Bijun se abrieron de repente y su sentido divino atacó a Hili Anjin. Hili Anjin instantáneamente sintió que algo se derramaba en su cerebro. Por un momento, su cerebro pareció apagarse. Hili Anjin frunció el ceño y la sangre fluyó de su nariz. Bueno, diré que no es válido para ti. Hili Anjin sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Niña, tu maestro te enseñó otra habilidad mágica. De hecho, es una habilidad mágica, y el efecto de este truco es bastante sorprendente. Sorprendente. Si no está preparado, realmente sufrirá una gran pérdida. En el análisis final, mi base de cultivo es demasiado débil. Si puedo construir una base, no puedes mantener mi sentido espiritual. Niña, si quieres el tesoro secreto milenario, no te robaré. ¿Eh? ¿Hablas en serio? Bueno, pero como recompensa, debes hacer una cosa por mí. Bijun bajó la cabeza y pensó, y dijo después de un rato. No, sería aburrido si no discutieras. ¿Crees que si me rindo lo obtendrás? Incluso si luchas por ti de www.minovel.com, todavía puedo conseguirlo. No subestimes a las personas en el mundo, hay muchas personas extrañas en este mundo. H.M.P.H., dime, ¿qué quieres que haga? Bayou, ¿está realmente bien que la señorita Bijun vaya tras esa secta demoníaca sin ayuda? Papá, lo he dicho cien veces, no importa. ¿Por qué nos vamos a echar un vistazo? Preguntó el viejo ciervo. Padre, ella conoce al maestro de la secta demoníaca, y el maestro de la secta demoníaca también le da la ficha. ¿Qué peligro puede encontrar? La secta demoníaca anterior no conocía la ficha, lo que significa que la ficha puede no ser efectiva. Si realmente no reconocen esta ficha, encontrarán su propio camino, dijo Lupa y Yu. Sabía muy bien cuán aterrador era el poder de lucha de su hermana mayor. Solo es superada por Shush y Aobai en la academia. Hay muy pocas personas en el mundo que puedan conquistarla. Pero ella todavía es joven después de todo. Si la fuerza de Bijun se compara con el nivel de las artes marciales, ella es la fuerza de la cima del gran maestro. ¿De qué tonterías está hablando? ¿Cuántos años tiene? ¿Puede tener la cima de un gran maestro? Maestro Lu, no se preocupe, la fuerza de la señorita Bijun no es más débil que la de nuestro esposo y esposa haciendo equipo. El viejo ciervo estaba aún más asombrado, su hijo lo dijo. Incluso estos dos lo dijeron. ¿Podría ser que la chica Bijun sea realmente tan poderosa?